Tu favorita y viví la experiencia Star. Retirá la SMX 650 ahora en cuotas desde 379.000 guaraníes. Aprovecha esta promo por tiempo limitado y todas las sucursales de Alex o escribinos al 0971-237-000. Star sale bien. Casamarco para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baño, puertas y ventanas. Garantía de seis meses contra roturas. Casamarco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021 506 104. Celular 0975 759 000. Casamarco para su cristal templado Templex. Templex. Llama al 627 7000 Farmacias Catedral. 627 7000 Farmacias Catedral. Vivir cada día, disfrutar en familia, saber que alguien siempre nos cuida. Llama al 627 7000 Farmacias Catedral. 627 7000 Farmacias Catedral. Hasta tu domicilio y a cada rincón, llevamos la mejor atención. Y porque amamos cuidarte en Farmacias Catedral. 627 7000. Por primera vez en Paraguay, Exma, la plataforma de negocios y marketing más grande de América Latina. Dos récords Guinness. Más de 50 eventos globales. Más de 500 mil personas impactadas. Con más de 12 speakers internacionales. Aprende de directivos de Amazon, TikTok, Coca-Cola, Shark Tank, Rappi, Juan Valdés. Y de las agencias más premiadas del continente. Que no te enseñarán teoría, sino la práctica para convertirte en un héroe en acción. Este 24 y 25 de abril. En Paseo La Galería, adquirí tu entrada en Exma.com.po.pi. Jugadores, presten atención. En los laterales quiero ida y vuelta. De Ñembucú a Boquerón. Y de Itapúa a Concepción. Suben, bajan, suben, bajan. ¿Entendido? Vamos con todo. Lo que pasa en la cancha, lo llevamos a todo el país. Vivir todo el fútbol paraguayo por Tigo Sports. Contratá Wi-Fi Limitado más TV al 0981-611-611 o en tigo.com.pi. Tener todo contigo te conviene más. Sale un choriqueso, otro choriqueso, para el asado vamos a disfrutar. Es el auténtico, el original, para el asado no puede faltar. Dame también el de Viena, la bolsilla, la utifana, que rica está. Choriqueso Chorti, el auténtico, el original, en nuestros salones de venta y los mejores puntos de venta del país. Con la calidad de la cooperativa Chortizer. ABC Color, el diario completo, presenta, Hora de Noticias. Noticias Nacionales. Zulman Jara Larrea se rehúsa a hablar con familias de secuestrados del EPP. Familiares y secuestrados por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo EPP y sus desmembramientos no pierden las esperanzas de saber del paradero de sus seres queridos. Pese a que la última integrante del grupo terrorista en entregarse, Zulman Jara Larrea, niega saber de su paradero y se rehúsa a hablar con ellos. Lo que pasa en el mundo. Brote histórico de dengue ya mató a 119 personas en Argentina. La preocupación en Argentina es palpable por el brote histórico de dengue que ya contagió a más de 180.000 personas y mató a 129 desde fines de julio. 119 de estas personas fallecieron este año. El brote actual es de mayor magnitud que temporadas previas porque los casos acumulados son seis veces superiores a los registrados en el mismo periodo de la anterior temporada. Temperatura en Asunción treinta y un grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo. Presentó Hora de Noticias. Cuando la tarde sigue trayendo información y la calle se hace cada vez más difícil. Un trío ingenioso busca darle un enfoque más distendido. Diego Marini, Leti Medina y Víctor Ríos te acompañan en Ancho Perfil. Una costumbre. Tiene una costumbre lengua. ¡Gaucho Power! Ancho Perfil es presentado por Farmacia Catedral. Desde 1905, amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Choriqueso Chorty, el auténtico, el original de embutidos Chorty. Lácteos Trebol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortycer. Auspician. Para cada doleor hay un quitadol. ¡Ello puxupé quitadol! En blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido, una noche de cristal que se hace añico. No lo soñé, se merezó y brindó a tu suerte. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. Para ti porque no duermen por la noche. No lo soñé, y vas corriendo a la deriva. No lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. ¡Gracias! 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 Pentecostés. ¿Verdad? Y vos sos monaguiles. Pos cuarenta. Pos cuaresma, Semana Santa, Pos Semana Santa, Pentecostés. Pos cuarenta ya tiene su año ocho, ¿quién? Que sería Pentecostés, doctor. Pentecostés, como su nombre lo indica, serían cincuenta días luego de la resurrección de Cristo. Donde el Espíritu Santo se posó sobre los apóstoles. Y fueron a expandir la palabra de Cristo. El Espíritu. Se posó también por la Virgen. Ahora en un fueguito. Después de esta ceremonia importante de Semana Santa, llegamos solo a la Navidad, ya es lo más importante, ¿verdad? Y ya, el Adviento, y luego la Navidad. Queridos hermanos, en verdad os digo... Nadie viene al Padre. Si tu hijo te pide un pez, no le darías una serpiente. Si te pidió un pan, no le darías una piedra. Eso no es lo tuyo. Definitivamente. Enséñame las cosas. No le escuchamos a los estudiantes. No le des pecado tampoco. Soltar la palabra. Dale carne. Dios conceder a sus hijos los que le piden pedir y se los concederá. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes con respecto a... Este es Miguel, ¿verdad? Proyecto Hambre Cero. Mareco. Miguel Mareco está hablando. Estamos en Viona de CTV. Escuchemos lo que dicen del gremio de directores de Escuela. A ver. ¡Eру выз Iniuri! ... Gracias. Gracias. Ojo con esta plata, la plata que se va a mover para los almuerzos escolares es gigantesca, el gobierno esto presentó de una manera, por el camino tuvo que hacer ajustes porque le saltaron los intendentes, no cambian de postura con respecto a la gobernación de Central. ¿Y de Presidente de Ayer? ¿Y de Ayer tampoco? Porque bueno, el signo político de quienes están ahí no les convence, no les gusta y el plan ya original se modificó porque los intendentes van a seguir recibiendo su porción de la torta. En principio le dijeron Nones, le dijeron a los municipios. Y se le amó el problema. El Toletol, a los municipios. Y el Toletol se armó y llegaron los Lores a Asunción. Y le dijeron, Beto, me opongo. Sí. Beto. ¿Eh? Beto. Beto, 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 Beto. Betá esto le dijo. Como esa profesora que te quiere ayudar en el examen en el dictado. Beto. Y pronuncia la vaca y la... Beto o Beto. Beto o Beto. Eshi. Me fui de vacaciones. La vaca. Me iré de vacaciones. Concepciono. Muy bueno. Concep... Quiero aclarar nomás que me fui de vacaciones o me iré de vacaciones. No puede ser un mensaje ya. No se escucha ese Alejandro. El criptado. ¿Qué no se escucha? No sé. Bueno, andá al otorrino. Al otorrino, Ale. No, no hayas. Está, pero bueno, pues no hay la resurrección y el espíritu. No, pero si no escuchar, hermano, querido. El audio de la conferencia de Miguel. Ah, perdón. ¿Qué pasó a los ojos de Miguel? Estabamos alterados. No, así es su expresión. Así es el trabajo, hermano. No pestañeas. No, es tipo muñecareza. Esa onda. No es un piropo, Miguel, querido. Estamos hablando de un aviso meteorológico también. Fue emitido 13,41. Norte, centro, Alto Paraná. Sur de Mambay. Este. Sur, centro y oeste de Cariño. Ah, oeste. Sur de Presidente. No hay este. No, no hay. No hay. Para tu decepción, Joke. Muy bien. Y a ver qué dice el pronóstico. Calor, che, no nos floja el calor. No, mucho. Treinta y cinco. Ahora treinta y siete la térmica o alema. Está largo este villano. ¿Dónde está el otoño? O alema. No, no, no. No, no. ¿Dónde está el otoño? ¿Dónde está el otoño? Denme nuestro otoño. Denme. Denme en Londres. ¿Querés que te den que aquí te van a dar? Veinticinco baja esta noche la temperatura. Y mañana que es martes, la mínima veintidós y la máxima treinta y uno. Pero después, el miércoles treinta y cinco, traen la máxima, el jueves treinta y cinco y el viernes treinta. Por ahí el fin de semana dicen que se podría dar el ingreso de un frente fresco, por lo menos. Muchísimo calor. Sí. Muchísimos casos de dengue. Impresionante la cantidad de dengue que hay, que sigue habiendo. Ni que decir en la Argentina. Brasil. Récord de muerte, récord de casos. Y nosotros nos preguntamos, ¿y la vacuna? ¿Por qué la vacuna no es una política de salud pública con respecto al dengue? Nosotros hablamos con la gente del país. Y no incluyeron. No incluyeron. El esquema regular se llama, ¿verdad? Y si hacían el pedido, no iba a poder venir ya para este año. Así que, sí, así mismo. Ahora, ¿cuál va a ser la idea con respecto a esto, verdad? Sabemos que hay gente que prefiere ponerse... La gente está en contra lo de... Qué onda, Pío, ¿verdad? Bueno, incluso ya venimos con muertes súbitas después de la vacunación. Ah, sí. Y todas las muertes ya son ahora por culpa de la vacuna. De la vacuna. Eso es. Eso decretó la gente en las redes. Una chica de 25 fallece y vacuna. Y antes no moría pues nadie. Y qué notable también, porque una vez que pasó la tempestad, empezaron a ser valientes. Pero cuando aparecieron las vacunas, recordemos que se vacunaba todo. Viajaba y eso la gente... Te acordás que la gente pagaba. Se endeudaba. Se van los... Sí. Ahí se iba. ¿Te acordás de dónde viajaban a Estados Unidos para ponerse la vacuna? Qué top que tenía. Y los pobres moríanos. Y nosotros lo que amamos. Los pobres moríanos con el Jesús en la boca. Con nuestra bolsa por la cara. Con la lavandina, lavando los huevos, lavando las cumbres. Nuestras manos todas. Nuestras pobres medias tirando por el patio. Con llagas en las manos. La preocupación de los muchachos de informática. Por favor, no rocien alcohol sobre las computadoras. Ay, dale. No me importa. Es mi vida. Es mi vida o la computadora. No, este creo que este equipo de trabajo era uno de los más... Exagerados. Sí. Claro, porque se dice... Igual tuvimos, fuimos el caso cero acá. Por eso se dice que acá se originó en la empresa. Acá. Sí. No, no es a vos. Eso no es cierto. Sí. Eso no es cierto. Chucky, no nos olvidamos que en tu barrio te quisieron echar a vos del barrio. Eso es cierto. Te apedrearon. Incluso me escracharon en las redes. Que se vaya, que se vaya. Que se vaya. Llamamos a la policía, dijeron, policía. Al grito, que se vaya, que se vaya. Pero te enfermaste nomás, ¿no? Me enfermé. No, no había caso. Sí, pero... No, es que se enfermó nomás. COVID. COVID. Qué COVID. Ni salía, el patio salía. Lo del dengue no estamos encontrando tampoco la vuelta. ¿Qué mucho ya hace del dengue? Hace mucho. Yo no sé si fue 89 o cuándo se dio los primeros casos del Paraguay. Y decían que 20 años hace que estamos lidiando. Y cuando eso nos alertaban que el dengue llegó para quedarse. Sí. ¿Te acuerdas? El dengue ya llegó para quedarse. El tema es que la mierda del dengue, que te van apareciendo, ya hay cuatro serotipos, ¿verdad? Y encima hay que se llama dengue hemorrágico, o sea... Eso es muy... Ya más trágico. Eso es dramático. Claro. Es como que digan pecado mortal. Hay frases así que son demoledoras. En el 88 y en el 89 fueron los primeros casos del dengue en Paraguay. Yo estuve en el 88. Fui uno de los primeros... Pionero. Sí, pionero. Mira un poco. Un visionario ya eras. Nos fuimos a un campamento y se contagió todo el mundo del dengue. Pero cuando eso... Pero ustedes sabían lo que tenían. Y después te diagnosticaban, pero cuando eso no era, no te daba grave. Pero se pasaba muy mal. Cierto que mi teoría es que cuando son más pibes te golpean menos. En general, hay casos que no. Sí, para todos los casos. Tú cuando sos joven es como que no te afecta tanto. A los tres días me querés salir luego. Al Lepe Yui ya le afecta. Siempre lo querés salir. Le querés salir. Aunque estés enfermo, vos sos joven y vas a salir. Ojo, no te importa. ¿Por cuál te vas? Hasta la gripe ya le golpea al Lepe Yui. Sí, así es. No, al Lepe Yui le tumba todo. Le tumba todo. Urgente para los amigos de la frontera. Ciudad del Este, no sé si en Ciudad del Este nos siguen queriendo, si ha cambiado. Sí, nos quieren. Si escuchan ya otra radio. Nosotros la sigamos queriendo. Nos quieren. Lo nuestro sigue siendo incólume. Inamovible. Están siempre. Y suponemos que si le preguntamos, ¿hay vacunas en FOS? A mí me dijeron que no había vacunas en FOS. Del dengue. Del dengue. Pero cuéntenos ustedes, o los amigos de Salto de Uruguayra, y también del lado argentino. O sería contra el dengue. Contra el dengue. Pedro Juan también. Pedro Juan Caballero, Salto, y después la zona argentina, ¿verdad? Posadas, Encarnación, Clorinda, cruza a la gente y encontrar una vacuna del dengue. Porque en Argentina están pasando la peor epidemia. Epidemia, sí. La peor. Pero ellos tienen vacunas. Ellos tienen vacunas en el sistema público. Está en el móvil, explico, y ahorita nuestro compañero Marcelo Roda. Ganó Cerro Porteño y Marcelito se sonríe allá en lo alto. No Cerro, sino Marcelo. Hola, Marcelo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Se despertaron los jugadores. Se acordaron de jugar y que ganan mucha plata. Apareció Edu. Ariel Marecos dice que Edu va a ser mejor o por lo menos tanto como Alex Rossi. Sí, sí, seguramente. Yo creo que va en día a ser el nuevo fenómeno Ronaldo del jugador. No se da malo. No, no, así nada. Hablando de buenos delanteros, estamos acá con Miguel Marecos de China. En el Instituto Nacional de Directores de Oleador es la habitual de los torneos de docentes, directores y demás un tiempo atrás. Estamos también con representantes de las federaciones de estudiantes, INEPI, también con FENAES, que acordaron ya una postura en lo que tiene que ver con hambre cero. Van a recrudecer las medidas de fuerza. Iniciaron con sentadas ya, se van a recrudecer estas e inclusive ya contemplan otras que implicarían pérdidas de clases ya por parte de los alumnos porque no están de acuerdo, al menos así no se estén en conferencia, pero si estamos aquí con un dilema reto, ahora depende de la inteligencia, así van a ir recrudeciendo esta situación. Sí, así mismo vamos a ir recrudeciendo cada una de las medidas que vamos a ir tomando porque no puede ser de que se esté jugando con la educación, se está politizando nuestra educación. Se habla de garantizar un derecho a costa de sacarle el derecho a otros como el tema del arancel cero, fondos de salud. Es bien sabido que todo lo que abarca FENAES es de principal importancia, son temas esenciales y peor aún, van a tener 200 millones de dólares más para invertir en el área alimenticia de los estudiantes que le quieren sacar la merienda escolar. Sacan un comunicado desde la presidencia diciendo que en realidad no está en juego, que se tiene toda la necesidad de este año, pero el año que viene, ¿qué? O sea, nosotros no tenemos ninguna garantía real porque en el proyecto no habla, no se especifica y es bien sabido que no, que en la ley no está especificado y que nunca cumple. Muchas veces ni con las leyes propias como la ley 2577 que es este boleto estudiantil no están cumpliendo. Entonces lo que nosotros reclamamos y decidimos primero es formas claras de control y prevención ante los casos de corrupción porque fue nacido muchas veces y el dinero va en bolsillos de los intendentes, gobernadores porque hubo casos, entonces nunca va donde tiene que ir. Segundo, formas de participación ciudadana. Que en realidad los estudiantes, los padres, los docentes, la ciudadanía en general podamos formar parte de ese proceso de contraloría porque somos lo que día a día subimos referencias educativas como estudiantes. Simple y sencillo, el ministro desde su oficina, los legisladores también, el presidente también. Nosotros somos lo que llamamos cual es el problema en materia educativa, si nos tienes que escuchar entonces a ver la participación ciudadana pues nos establece formas claras de las cuales nosotros vamos a poder hacer uso de ese derecho. Así también exigimos que se incluya la mirienda escolar para todos los niveles educativos, ya no solamente para educación inicial, educación escolar básica, sino que para educación media también. Y tampoco no estamos de acuerdo que el Ministerio de Desarrollo Social se encargue de administrar los fondos de la gobernación de Central y Presidente Ayer. Creo que es una cuestión sumamente política por la cual se le sacó a las gobernaciones. Y lo que habla de la gestión es justamente la gestión de la persona, ¿verdad? Eso se tiene que determinar en base a cuando se pone en marcha el proyecto, si tiene que ser o no la gobernación de Central y Presidente Ayer quien termina administrando, no directamente negarles, ¿verdad? Porque simplemente sabemos que el gobernador de Central no responde a la línea del partido político de bando, el Presidente Ayer tampoco, entonces creemos que es una cuestión únicamente política donde se nos pone en juego y en riesgo a los estudiantes de cada uno de esos municipios. Entonces lo que nosotros concretamente exigimos es eso, ya estuvimos advirtiendo, fuimos a paro en un colegio, no descartamos el ir a un paro nacional, ya estamos de hecho analizando, ya estuvimos concretando con el sindicato docente, ahora con la SINADI, los cuales tenemos su completo apoyo y también vamos a volver con las entradas, en algunos casos se van a perder clases el día entero y responsabilizamos directamente al ejecutivo del excepio. Por culpa de ello, los estudiantes van a estar perdiendo clases, no por culpa nuestra, simplemente vamos a hacer uso de un derecho que nos corresponde para que se nos sea ajustado, porque las reuniones lo utilizan solamente para la salud. ¿Usted lo que pide es que esto, que le dicen en palabras de ser plasmados los documentos, dónde va a ir la plata? De hecho que sí, porque en el mismo proyecto de ley, si uno lee, habla del tema, por ejemplo, de transparencia, pero habla de transparencia, o sea, no dice de qué manera se van a hacer los controles, los plazos, qué documentos se van a pedir, o sea, nosotros de dónde vamos a poder reclamar si en la ley mismo no dice, se le está dando ventana abierta para tener 200 millones de dólares más que administrar y poder robar a su antojo, porque ya pasó, o sea, nosotros estamos basando en cosas que ya pasaron, casos de sobrefacturación en obras de infraestructura, casos de malversación de fondos en lo que respecta a alimentación escolar, y no tenemos ninguna garantía en lo que respecta a eso, porque la confianza ya se perdió hace tiempo. Entonces también, formas para poder nosotros participar, le ponen a la PAS que son intentantes gobernadores que tienen denuncias por una restricción de fondos, ¿por qué a la ciudadanía no incluir si son fondos públicos? ¿Son fondos de la ciudadanía? No puede ser que estén desizarrando así el dinero, porque eso es lo que pasa tristemente mucho con el FONACIE, a costa de populizar y politizar la educación, cuando en realidad no van a cumplir con su objetivo. Van a empezar en Asunción y Central, otros departamentos también inclusive. Sí, Asunción, Central, en Alto Paraná, Itapúa, y nos descartamos otros. Nosotros como FENAG tenemos un amplio alcance a nivel nacional, al igual que la gente de la UNEPI, entonces estamos más unidos que nunca, porque esta es la lucha de todos los estudiantes, no solamente de FENAG y UNEPI, nos va a terminar afectando a todos. Ahí está Isla en Barreto, entonces de FENAG, hasta la gente de UNEPI, también está Miguel Mareco de Sinais, en esta reunión entonces que tiene que ver con un poco ya afianzar lo que tiene que ver con las medidas de fuerza y unificar también las mismas. Gracias Marcelo, muy amable. Ahí está entonces el reclamo ya con respecto a esta cuestión de hambre cero, que mucha plata se va a mover con este proyecto. Sí, mucha. Muchísimo dinero. Y esto que dice la estudiante es bastante clave, ¿verdad? Lógico. Te dicen, vamos a transparentar, pero ¿cómo van a hacer? ¿Quién va a controlar? Especificaciones sobre cómo se va a manejar el dinero. No puede decir, yo ni voy a portar bien, pero tenés que demostrar ni cómo va a hacer el control. Y sobre todo, ¿quién te garantiza de que ese dinero va a llegar a donde tiene que llegar? Y también. Que creo que es la mayor duda. Porque la confianza se perdió hace rato, dice ella. Y dio ejemplos muy claros y concisos, ¿verdad? Y hubo muchos hechos de corrupción, ¿verdad? Te han vinculado al tema y la gente está cansada. ¿Por qué tenés que creer cuando te dicen, vamos a administrar bien? ¿Por qué, Pico? Y salió a analizar ahora que hubo un momento en que aparecieron comunicados por todas partes, retuiteados por el oficialismo a diastres y siniestras, dando a entender que realmente no va a ser como se cree solamente almuerzo. Supuestamente, dependiendo de la zona, van a dar el desayuno, o van a dar almuerzo y desayuno, o van a dar merienda. Pero no está claro eso en el proyecto. En el proyecto, de hecho, no se habla. Y está demasiado mal que excluyan a Central. Y está muy mal que excluyan a Central. Finalmente no garantizan nada. Tienen muchos peros este proyecto y el tema es que así como están las cosas, la ciudadanía y la oposición, suponemos, tendrán que estar en papel de contralores, porque esto probablemente, si tienen ganas, ya van a aprobar. Y van a aprobar. Ya se puede quejar todo el mundo. Pero si ellos quieren. Pero no tienen mayores impedimentos para hacerlo. Así que vamos a estar atentos, vamos a seguir el caso con respecto a este tema. Bueno, esperemos que la respuesta que le den a los estudiantes sea rápida, ¿verdad? Porque hay paros, hablaban de huelgas, y recordemos que hay gente que está a punto de ingresar, hay exámenes, hay un montón de situaciones que también hay que ver, de que nos está colaborando a que, bueno, de que el estudiante pueda tener garantías también de que va a tener clases, de que va a poder... Va a haber zozobra en el sistema. Zozobra en el sistema. Y cuanto más se demoren, se... Va a falta lo que va a hacer que va a ver con el tema de recursos, porque... Se agrava, digo, el asunto. Orbeva va a tener que estar... ¿Qué más es lo que tienen que esperar si ellos tienen claro, supuestamente, el proyecto que presentaron? ¿Por qué le tendrían en zozobra o en fa falta a los estudiantes si ellos, supuestamente, tienen bien bajada la línea de qué se trata este proyecto de hambre cero, ¿verdad? Y en teoría sí. En teoría sí. En teoría tienen claridad en la idea. Entonces, sentarse y hablar y decirles si es que es tan claro el asunto. Esa respuesta con recursos del tesoro no le satisface a nadie a la final. Claro. Es muy ambiguo, es muy amplio. Esa cosa, es más, los salarios a veces tienen que salir o se comprometen a veces a subas de salario y los del gremio que sería beneficiado tienen que salir todas las calles y no... Con los maestros normalmente ocurre eso. Claro, y tiene que haber palos y tiene que haber todo lo que ustedes ya saben para que se puedan conseguir las cosas en las que se comprometió un gobierno que no siempre cumple, ¿verdad? El dinero no existe, el dinero se proyecta nomás, el plan, el presupuesto. Por eso es que hay gente que se queja hoy en día que no hay y no se ve, por ejemplo, avance en la obra pública. Se pagó a la farmacéutica, se pagó a la vialera y parece que no es precisamente que estamos nadando en la abundancia. Igual siguen enojados parece. Siguen enojados ahora porque tienen todo parado, es la queja. Generalizado. El sector ya se cargaron con un viceministro, no sé si de adentro o de afuera, pero ya se cargaron con un viceministro porque no están encontrando la vuelta a la zona. Y con rumores de otro cambio en cualquier momento. Pero la mayoría de los paros y huelgas terminan en un rebote a los 15, 20 días otra vez donde hay promesas, sí, vamos a cumplir con ustedes y después tienen que salir nuevamente a las calles. Se renuevan las promesas. Se renuevan, pasó en salud, en educación, con el campesinado, siempre lo mismo. Aunque Uruguay dice que estaba contento porque aumentó la recaudación impositiva. Sí, claro que va a aumentar. Si te aprietan con la... Si nos cobran, ¿qué vamos a hacer? La puta. La puta carajo. Aduana te está contenta. También, una vez más. Hoy presentaron un nuevo sistema de la dirección de contribuciones. En teoría empieza el fin de los papeles. En un momento en que a la mayoría de la gente los contadores le piden la... La factura. La factura física. Sí. O sea, o te mandan del supermercado la factura por mail y después tu contador dice, no, yo necesito un papel. Porque eso tengo que justificar. Entonces, la verdad que es increíble. 27 de las 4. Tenemos muchos temas en nuestra agenda. Fue una semana santa que dejó muchas cosas, dejó de vuelta mucha violencia, dejó inseguridad de vuelta, asaltos, intentos de feminicidio, muchísima gente que murió en accidentes de tránsito. Después estábamos viendo el accidente, por decir accidente de una manera, ¿verdad? Cómo le atropellaron a Alberto Marinoni, que estaba andando en la costanera. Estaba andando en bici, en el asfalto, ¿verdad? No en la ciclovía. Entonces, un tipo se enoja y le choca. Le choca. Porque le estaba molestando. Le estaba molestando. Con usted que ni siquiera tenía a nadie en el otro carril. No. Pero a él le molestaba que estaba ahí el ciclista. A él le molestaba, entonces... No quería ver ciclista. Qué loco, ¿verdad? Todavía no se sabe nada del tipo. Y no, tengo entendido que no. Le está a buscarlo. El auto está individualizado, pero todavía no se sabe. Recién ya tiene fiscal la causa. ¿E inteligencia? ¿E inteligencia artificial está detrás de los pasos? Sí. Fueron atropellados. Son a la costanera. Vos sabes que el audio es terrible, ¿verdad? Cuando él cuenta lo que pasó. Y él se estaba preparando para una competencia. De Iron Man, este tipo de cosas, ¿verdad? Que hacen... Son varias disciplinas, ¿verdad? Entre ellas el ciclismo. Y se estaba preparando. Y lo que es más loco que hoy... Había gente que llevaba el debate. Si no se puede andar en auto en el asfalto. En bicicleta, perdón. Cuando el tema es que acá un tipo le quiso atropellar a un ciclista. No, le atropelló. ¿Le atropelló? Sí. Le atropelló. Era una madre nomás, pero logró atropellarla. Sí. Básicamente. Porque si vos le atropellás con tu auto a una persona, eso es un intento de homicidio. Y sí. Vos no querés. Si yo me voy y te meto un balazo. Claro. Es desproporcional la cosa. Totalmente. Aparte, aunque no sea con dolo, sí. Vos tenés que saber las consecuencias que van a tener tus actos. Si vos le atropellás a una persona con tu auto, claro que le puedes matar. Después discutimos si la ciclovía. Es otro problema. ¿Dónde los que compiten? ¿Dónde los que trotan? ¿Dónde los que caminan? ¿Dónde los que andan con su hijo, con su perro? Bueno. Estamos todos locos. Me robaron mi auto. Sí, señor. Pero usted estacionó en el lado izquierdo. Pero quiere pasar. Cuando decís lo del Tortolero, ah, pero dejó pues la computadora adentro. Y ni qué decir cuando entramos en el tema de los delitos sexuales, ¿verdad? Contra las mujeres. Usaba los suminis. Pero suminis. Algo habrá dicho. Sí. Entonces, a un tipo le atropellan porque están andando en bicicleta. Y nosotros, no, pero realmente en esa zona no se puede andar. Hay que decir esto. Hay que decirlo todo, hermano. No podés justificar. Le chocaron por andar en bicicleta. No podés justificar. El nivel del delirio ya es el colmo, por lo visto. Al señor le enervó de que había un ciclista en la costanera. Sí. Y le atropella. Y le atropella. Debe estar preso. O sea, que robaron. Pero era para que la prenda, nomás que se tenía que subir a la ciclovía. Claro. Con una ayudita. Pero vos no tenés lo cerca electrificada. Ah, y tenías cámara de seguridad. ¿Y cómo te vamos a llevar si no tenés cámara? Tenés que tener tu cámara. O sea, vamos. Hay un choque de una persona y nosotros nos concentramos en si estaban, si fue upside o no fue upside. Ay, qué locura. Dieciséis con treinta minutos. Dejo mucho la Semana Santa. También muchísima gente en el interior. Muchísima gente viajando afuera también. Yo, honestamente, la tortura fue para los que no salimos de acá en las redes sociales entre la chipa y los viajes de la gente. Y playas de Brasil. Párenla un poco. Playas de Brasil. El algoritmo nos puede frenar un poquitito. Todo el mundo haciendo su chipa. No vayan a ser envidiosos con los viajes. Dejamos a la gente viajes. No, yo las dejo, de hecho, nadie les prohibí. No puedo tampoco. Pero realmente ya me... Pero lo que pasa es que si vos viajaste y no pusiste en las redes, no viajaste. Si comiste chipa y no publicaste, no comiste. Eso se dice. Pero ya, ese chipapo ya no se, hermano. Pero es de tradicional y se repite y se repite. Pero puede disfrutar con más familia, ¿no? Se falta lo mejor que... Señor influencer, ¿no? Se falta lo mejor que muestre la bondad de la chipa. Raúl La Torres demostró. Ah, ¿en serio? Su chipa, sí. Que imperdible como se me escapó. Qué lindo. Qué ganas de ver me da. Qué lindo. Qué ganas de ver su chipa caliente. Dice Marcelo Fabián, dice, no hay vacunas en el sistema público de salud. Solo en las farmacias de algunas ciudades grandes. ¿En la Argentina? Esto es de aproximadamente 250 dólares la dosis. No sé si es Brasil o Argentina más. ¿Cuánto dice la...? 250. 250. La dosis. ¿La dosis es 250 o vale 250? No, vale 250 dólares. ¿De qué moneda, Joc? Y dólares. No se sabe tampoco la moneda. No, no se sabe. Sabemos que hay, pero no sabemos dónde ni en qué parque. En grandes ciudades hay. Puede ser ciudad de este. Pero de que hay, hay. Sí, hay. Bueno, hablando un poquitito de lo que se viene también. Pero así de loco estamos nosotros en Paraguay. Murió el doctor Mime también, el sistema de salud y mucha gente, sobre todo gente de redes que tenía mucho contacto con él. Lo vimos lamentar. Sí. También a pacientes. Una persona... Lo hicieron de destacar su don de gente. Relativamente joven, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto le tenía a mí? ¿60? ¿O no llegaba a 60? Para mí no llegaba a 60. ¿Verdad? 56, 55 por ahí habrá tenido. Así que a su gente más cercana le mandamos a su familia, sobre todo, ¿verdad? Nuestra solidaridad en el dolor de momentos complicados. También Fede Arias. Trabajó mucho para el tema salud. Muchísimo. Fede Arias también estuvo con una pérdida importante de su hermano. Así que a Federico, querido, un abrazo. Desde acá también, de mi parte, un abrazo. Yo me enteré hoy, de verdad, estuve en un termo, parece, entre dos días, pero Fede, y qué fortaleza, ¿verdad? Que hoy inició otra vez su nueva etapa aquí en Alagran 730 y qué duro, ¿verdad? Sí. Le mandamos un abrazo. Así que a nuestro querido amigo y compañero, Fede, fuerza. Y también el fin de semana tuvo la muerte de Martín Almada, una persona que ha hecho una, no solamente una lucha, porque la lucha es importante, claro que sí, pero fue Martín Almada el que hizo el hallazgo más importante de documentos que demuestran la brutalidad que se vivió en Paraguay y también en la región. Los archivos del horror o del terror. El plan Condor no encuentra otro nivel documental como el que se encontró acá en una oficina de lambares. Producciones de la Policía Nacional se llaman lugar. Nadie sabe... Eso no es la técnica, ¿verdad? No, la técnica es acá, Chile. Nadie sabe por qué no destruyeron eso. Porque hasta hoy día los militares nunca se encontraron los documentos de los militares. Pero sin embargo la policía que guardaba muchos documentos, incluso algunos relativamente ordenados, estaban todos guardados en ese lugar. Que no era el lugar, ¿verdad? Que lógico para guardar esos documentos. O sea, que alguien los llevó, los escondió ahí y... Y no destruyeron. Y Martín Almada descubrió esto. Consiguió una orden judicial, le abrieron el portón y uno recuerda cómo se llamaba la comisión en la que estaba Pancho de Vargas. Comisión... Bicameral de investigación de ilícitos, parece que se llamaba. Algo así era. Y que estaba muy de moda en aquel momento. Claro, la democracia era incipiente en Paraguay. Comenzaba. Es más, mucha gente dice que Almada consigue estos datos como parte del duelo Guasmos y Argaña. Recién se había cocinado esas elecciones. Que le robaron a... Que hoy sabemos también la ciencia cierta que le robaron a Argaña. Incluso un exponente de aquella acción confesó. Abiertamente. Abiertamente. Y ahí se encontraron todos los informes, por ejemplo, de los piragües, que eran informes que siempre se supo que había piragües en el sistema, pero no se habían leído nunca los informes. ¿Cómo se encontraron en ese archivo? Y la lista de los que no llegaron a ser víctimas en el archivo del terror. Habían nombres de personas que ya estaban en la lista que tenían que desaparecer. Sí, no. El archivo del terror es riquísimo en ese sentido. Y también lamentable, ¿verdad? Porque muestra que se puede llegar en un régimen de este tipo. La verdad que lo de Martín Almada es encomiable. Vos sabes que incluso yo estaba leyendo muchos organismos que trabajan en el tema de derechos humanos en la región. Lamentaban su muerte y agradecían porque los hallazgos del archivo del terror permitieron demostrar la existencia con documentos del plan Cóndor. Del plan Cóndor. Tal cual había y cómo se intercambiaban prisioneros e información en gobiernos de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile. Y la verdad que su hallazgo nos permite también... El caso de Sherprono, por ejemplo. A Sherprono la policía le había dicho que murió en circunstancias de un enfrentamiento. Murió en el policlínico de la policía de Sianqué. Y era la versión oficial. Hasta que se descubre el archivo del terror y se ve la ficha que le hacen a Prono, que a Prono le entregó un cura, de esos grandes hijos de puta que había en la iglesia católica. Le entregó a su esposa. Y le llevaron a la comisaría, le sacaron la ficha, el tipo estaba normal. Y después resulta ser que se había herido en la refriada que hubo cuando cayó la OPM en 1976. Que fue muy raro también todo eso. Pero bueno, ese hallazgo permitió decir, no, mentira. A Prono evidentemente lo mataron. Porque él estaba perfecto cuando le hicieron la ficha. Que lo que le pasó entonces... De repente. ...de la comisaría de Rigoberto. Claro. Fue asesinado, claramente. Y después se descubrieron un montón de cosas, ¿verdad? O sea, el terror por un momento te da risa, ¿verdad? Porque hasta aparecen deuda del coreano, que son denunciadas por la policía. Pero después está la parte dramática, ¿verdad? Las personas que no tendrían que permanecer en nuestra sociedad, por ejemplo. Qué fuerte encontrarte ahí en la lista de que vos, si continuaba el sistema... Estaba fichado. El caso de Inchi también, cuando cuentan cómo él fue detenido y para ser liberado, entre otros lugares, le llevan a la casa de Juan Ramón Chávez. Le llevan a hablar con Juan Ramón Chávez y le ché, de parada, no juega mala bola. ¿Te imaginas vos lo que vos sos periodista y tenías rendirle cuenta a un político? Pero le dieron una oportunidad, Marini. Hay gente que no tuvo chance. Hay gente que murió. ¿Cómo se llegó a esto? A través de una orden judicial. ¿Quién firmó esa orden judicial? El doctor José Agustín Fernández, que está en línea. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Marini, creo que te acompaña Leti Medina y el Choco, siempre le escucho. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal, doctor? Realmente siempre me divierten, ¿verdad? Ustedes hacen un poco... Qué vergüenza, doctor, de nuestra parte. ¿Alguna vez se abusamos con algunas cuestiones? No, no, pero siempre encaran también este tipo de temas, siempre atentos. Súper, súper, súper. Mira, la tarde siempre... Mis tardes siempre llenan. Gracias, doctor. Muy amable. Qué honor. Doctor, ¿qué recuerdos te trae cuando hablábamos del archivo? Aquellos días, éramos en un ambiente político súper convulsionado, todos los medios estaban con asmosis, argaña, y de repente fue un bombazo a la mañana, ¿verdad? ¿Qué recordás de Almada y qué recordás de ese caso, doctor? Y bueno, realmente cuántos recuerdos, cuánta memoria. Martín Almada deja su nombre escrito en las páginas memorables de nuestro país, ¿verdad? Él tuvo el gran mérito de iniciar por las vías que correspondan el primer caso histórico de Aves Adata. La Constitución se sanciona el 20 de junio, él en septiembre presentó su primer caso, y a partir de allí empezamos una relación nosotros realmente de muchos vaivenes, ¿verdad? En principio él presenta su acción, dice que estuvo encarcelado dos años y más, ¿verdad? Todas sus peripecias, todas sus torturas, y que no sabía por qué lo detuvieron, ¿verdad? Y él quería saber, entonces para eso pedía la acción a través de Aves Adata que se revisen, que se vean dónde están esos documentos. Los primeros informes llegan allá en diciembre y decían no, esos documentos no, decía la policía de la capital que esos documentos habrían desaparecido con el golpe de Estado en 1989. Y llega ese informe y él se va a visitarme a mi despacho, estaba indignado, pateaba en las paredes, decía, pero no puede ser, esto es una vergüenza, hay que procesarle a todo esto, al jefe de investigación, al jefe de policía, cuando eso era todavía policía de la capital. Y me decía a mí, y después se tranquiliza y me dice, vos te animás, vos te animás, ¿verdad? Y a traer esos documentos si nosotros los encontramos. Y claro que sí, le digo, ¿verdad? Yo no tenía ni idea de la magnitud, ni el volumen de la envergadura, ni en qué me estaba inmiscuyendo, ¿verdad? Y sí, le digo yo, ¿verdad? Y llegamos así, bueno, en la idea de que los teléfonos eran controlados, por más que yo era juez, todavía estaban latentes aquellos pinchazos telefónicos del antelco ahí en Ciudad Nueva. Y decimos, me decía, bueno, yo te iba a llamar un poco más temprano para hacer el procedimiento y si no hay problema, le digo, doctor, le digo yo, ¿verdad? Yo estaba más o menos acostumbrado al trajín, eran épocas de mucho, de muchos procedimientos en materia penal. Yo era un juez muy joven realmente, pero ya, ya fui fiscal y ya estaba más o menos entrenado. ¿Cuántos años tenía, doctor? ¿Cuándo? Yo tenía 29 años jugando. El jovencísimo para juez, ¿verdad? Sí, 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 no, en esa, los jueces tenían más de 50 y nosotros inauguramos una camada de jueces bastante jóvenes. Yo vi fiscal a los 26 y a los 29 ya fui juez, ¿verdad? Doctor, y perdón, y eso que destacaste nomás, porque después ha aparecido mucho, pero claro, la Constitución no evita y era la primera que se presentaba una vez data. Sí, así mismo. Ni siquiera había procedimiento, ¿verdad? ¿Perdón? Ni siquiera había un procedimiento, digo, para hacer la vez data. No, claro, no indica ningún procedimiento. Yo me tomé en ese tiempo, entre septiembre y diciembre, de cubrir todas las, todos los baches que podían haber, incluso tenía un dictamen favorable del fiscal general del estado, pero eso era sobre, sobre ninguna base sólida, no teníamos, que se pida, que, en fin, no teníamos ninguna, ningún lugar, ningún, ningún documento, ninguna oficina específica, pero tenía, yo cubrí, cubrí toda esa, eventualmente, alguna deficiencia que podría haber. Realmente, la versión que tiene la Constitución es bastante completa, le faltan algunos detalles, no tenemos una ley reglamentaria, dicho sea de paso, pero, de cualquier manera, eso sirvió. Llegamos a ese 22 de diciembre y me llama él a la mañana y me dice, nos encontramos frente a Canal 13, me dice, y yo voy con un policía que era un guardia mío, un ordenanza y el actuario, cuatro personas nos sumó en mi vehículo y nos fuimos frente a Canal 13, nos encontramos allí y sale él de su vehículo y me dice, doctor, que se yo, no, acá cerca está el lugar donde está, seguíme, me dice, le sigo yo, llegamos al lugar, a unas cuantas cuadras, un lugar totalmente poblado, pero ahora una dependencia policial bastante, bastante extensa, ¿verdad? Como una manzana, ¿verdad? En una bajada, cerca de Canal 13. Y de pronto, cuando yo llego, ya veo que había apostado periodistas, fotógrafos y apenas yo me bajo, ya empiezan a rodar las rotativas, como se dice, cámaras y eso es lo que está filmado hoy día, ¿verdad? Ya con la radio los periodistas, ¿verdad? No había todavía... No, periodistas, fotógrafos, había como 30, 30 personas apostadas, ¿verdad? Allí esperando el acontecimiento. Después supimos que había sido el hecho, Martín Armada tenía el dato y él había buscado esa cobertura y habló con Cristian Torres, que era director del diario del Canal 13 y él fue el que le proporcionó esos datos, ¿verdad? Hoy 30 años después podemos saber muchos detalles de eso, ¿verdad? Y es así que muchísimos fotógrafos estaban allí, incluso eso se compartió, una primicia compartida y por eso habían otros medios ahí cubriendo eso. Y así llegamos a ese momento en el que un policía se quiso oponer a que yo ingrese, tuve que ser un poco duro allí, ¿verdad? Me indignó la forma en que me dijo, porque era la manera conceptudinaria en que decían, bueno, antes se decía que en la calle era de la policía, ¿verdad? Y usted me decía que le esperemos al jefe. Eso realmente me indignó en ese momento y le dije, no, 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 no. Yo estoy investido en la autoridad que me otorga la Constitución y la ley le ordeno a usted que me deje ingresar. Y Pancho de Valle también estaba allí, ¿verdad? No, él llevó después. Ah, llevó después. Llegó después. ¿Y qué le dijo después el policía, doctor? Y me dice otra vez, no, no, pero le digo que yo no estoy autorizado. Le ordeno a usted que me deje pasar. Estamos en democracia y en democracia la ley tiene que impidar. Eso está filmado felizmente, ¿verdad? Fue un hito histórico, ¿verdad? Para nosotros también el Poder Judicial, ¿verdad? En fin, a mí él le cambió la vida, a mí también. Y se rompieron candados, doctor, ¿verdad? Se tuvieron que romper candados y se abre la puerta y ¿cómo era la dimensión? Eran dos piezas, ¿cómo era el lugar en sí? Y era una pieza bastante grande, ¿verdad? Unos cuatro por seis, ¿verdad? Y eso apenas abrimos, ¿verdad? Estaba lleno de documentos, ¿verdad? De hecho, nadie tenía la llave. Tuvimos que romper la cerradura. Tuvimos que abrir a la fuerza, ¿verdad? Eso estaba filmado, reitero, ¿verdad? Y apenas al entrar, al tocar, al alzar el primer documento, de lo que alzábamos, nomás lo que tocábamos, nomás era, era, pero documento revelador de que eran documentos guardados. Yo recuerdo bien que una de las primeras fichas que tomó es la de los hermanos Ramírez Villalba, ¿verdad? Y eso era un proceso abierto allí, en otro juzgado, eh, agarro, veo el libro de de la INO, el general comerciante, en fin, todo, todo, todo lo que alzábamos cualquiera, y Martín Armada llorando allí ya, ¿verdad? Decía, acá está, mira un poco, mira lo que es esto, qué sé yo. Era, nosotros nos encerramos en principio en la pieza para ver de qué se trataba. Ahí estábamos Martín Armada, su comisario, yo, mi actuario, el policía, ¿verdad? Y todo el mundo esperando ahí afuera con la puerta cerrada. Doctor, y qué importante, ¿verdad? Porque hasta ese momento prácticamente era un mito todo lo que sucedía, las situaciones de tortura, la persecución, esto era como el documento que avalaba todo lo que se venía denunciando. Totalmente, era, eh, era la palabra de uno contra la palabra del otro. Hasta ese momento no había ninguna prueba documental a tal punto que, bueno, a partir de allí la historia cambió, ¿verdad? Definitivamente eso fue un antes y un después en materia de derechos humanos, ¿verdad? Y el volumen o la cantidad se llegó a clasificar todo, digamos. Sí, claro, 700 mil folios, ¿verdad? Eso implican fichas, biblioratos, informes, carpetas de entrada y salida, carpetas de declaraciones, en fin, 700 mil folios. Imagínense, de, eh, de, eh, el volumen que, que representa eso, ¿verdad? Y ese lugar físico era exclusivamente de este, de este archivo. Exactamente. Solamente había documentos que nosotros llevamos, ¿verdad? Eh, eh, eran documentos de la policía, eh, de investigaciones principalmente. Después, eh, ese procedimiento fue complementado. Al otro día vinimos otra vez a ese mismo lugar y desenterramos algunos documentos, ¿verdad? Y entre los cuales habían lo que pudimos salvar son documentos plastificados, ¿verdad? 700 mil folios, 600 libros, libros de entrada y salida, notas, de informes, de vigilancia confidenciales, eh, casetas, libros de novedades, archivadores, carpetas, casi 12 mil fichas, casi 2 mil cedulas de identidad, 20 mil fotografías, en fin, 543 casetas con grabaciones, algunos documentos anteriores al 1954. Perdón, doctor, eso está todo en el Museo de la Memoria, ¿verdad? Perdón, en el Archivo del Terror mismo del Poder Judicial, ¿verdad? Así mismo. Esos documentos los llevamos luego de 10 horas de trabajo, 10 a 12 horas. Yo acompañé particularmente, personalmente, ese traslado y lo tuvimos a partir de allí en mi despacho, de allí al tercer mes creamos el Centro de Documentación y Archivos, lo que mencionaron los Archivos del Terror, y en el 2008, fines del 2008, se inaugura el Museo de la Justicia y Archivos del Terror. Ah, ese es el nombre ahora, Museo de la Justicia. Ah, sí mismo, y es, hay un museo que, sí. ¿Y esto está digitalizado también ahora? Digitalizado, microfilmado, tuvimos, la policía tenía un estilo, una nomenclatura, una forma de clasificación, y nosotros seguimos ese mismo, eso facilitó mucho el trabajo. Enseguida, al segundo día ya estaban ahí ofreciéndose mucha ONG, el Comité de Iglesia, el Centro de Documentación y Estudios, que fue la primera ONG que trabajó con nosotros en esa tarea. Esa tarea no lo hizo solo el Poder Judicial, esa tarea se hizo en una, en una, nosotros en esa época, hace 31 años, ya inauguramos las APP, eso era desconocido, y bueno, a partir de allí, empezó la tarea ciclópea de, de ir analizando, y todo lo que representa a 30 años, y para eso Martín Armada fue fundamental, perdón. ¿Quién se opuso? ¿Quién no quería que se, que se abra esa pieza? El subcomisario Imaela Aguilera se llama el, el subjefe de policía, eso está en la afirmación, ¿verdad? Cuando yo pretendo... No, no, pero digo, anteriormente, digo, y también, en algún momento te llegó alguna versión, doctor, de, de cómo se preservó, digamos, eso, porque realmente, o alguien quiso guardar en algún momento, o, o alguien no se animó a destruir, pero, realmente, hasta, digamos, pensando en el régimen fue torpe, ¿verdad? Porque quedó evidenciado todo ahí. Y el poder muchas veces se manifiesta así, en la omnipotencia, en la creencia de la impunidad eterna, absoluta. ¿Por qué aquí en Paraguay, y no en Argentina, no en Chile? El único país que, que tiene estos documentos es el Paraguay, ¿verdad? Y la única explicación es esa, ¿verdad? Esta gente que se creía, eh, eh, más allá del bien y del mal, que los brazos de la justicia nunca le iban a tocar, y en fin. A mí me correspondió actuar, y yo hice lo que tenía que hacer, y reitero, la prensa fue fundamental en esa tarea, a partir del hallazgo ya, esos documentos, ya, ya no había forma, ya no había retorno, esos documentos tenían que ser ventilados, tenían que ser publicados, y así fue desde hace 30 años. ¿Almada le dijo cómo se, se enteró de ese local, doctor? Él, a mí, me dijo que él iba a obtener el dato, y él obtuvo el dato, ¿verdad? De hecho, sobre eso hay mucha, hay, 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 eh, muchas versiones, ¿verdad? Lo que a mí me consta es lo que él me dijo, ¿verdad? Y, de hecho, eh, de pronto, bueno, cuando, así como en los partidos de fútbol, cuando hay victoria, hay muchos, hay muchos, hay muchos padres, muchos padres, y aquí de pronto, bueno, tuvimos siempre alguna discusión con, con el diputado, eh, Francisco José de Vargas, él llegó después, él no llegó en ese momento, está en la afirmación, y llega de manera, eh, gritando, queriendo entrar, lógicamente le permitimos entrar, pero yo ni siquiera hablé con él, eh, después surge la versión de que él fue el descubridor, bueno, eh, a mí me dio el dato Martín Almada, eso es lo que consta, eso es lo que al final desembocó en este procedimiento, llamémosle universal, eh, constitucional, y, y gracias a eso tenemos lo que tenemos, ¿verdad? Eh, también será el, el comisario, después de hace unos años, eh, publicó un libro, eh, le ayudaron a publicar, ¿verdad? Donde él decía que, eh, y tenía alguna, su versión era, era inconsistente, pero, de cualquier manera, eso es nada más que a modo de comentario, eso a esta altura nos importa, lo que importa es que, ¿sí? La tenacidad marcaban como uno de los rasgos de Martín Almada, ¿verdad? ¿Vos también recordabas así? A eso iba, ¿verdad? Una persona, pero con una convicción de hierro, con una tenacidad, eh, el tipo se trazaba un objetivo e iba atrás, eso, con él, eh, no había, eh, no sé, era innegociable con él, eh, muchísimas cosas, ¿verdad? Y de pronto eso le llevó a también a tener muchos enemigos, ¿verdad? De pronto a mí quería embarcarme en, en, en cualquier otra lucha, yo la jugué y de pronto, bueno, siempre me mantuve al margen, siempre me mantuve, porque siempre fui magistrado, ¿verdad? Entonces, eh, siempre dándole algunos consejos, pero tuvimos una, una amistad entrañable, y recuerdo la anécdota, porque él, cuando, cuando, eh, él presenta su primer caso, a las datas se da, él cuenta, o, públicamente, que él se va y habla con el doctor Jerónimo Hidalgo Burgos, que era ministro de la corte, y a él le pregunta, ¿dónde pudo presentar? Porque eso se podía hacer, uno podía presentar esperando el turno de alguien, y le dice, espera el turno del doctor José, José Agustín Fernández, le dice el doctor Jerónimo Hidalgo, él cuenta, ¿verdad? Después él espera mi turno, y se va y presenta y me encuentra a mí, y después dice, pero, pegajo, y me está, y este de ahí, pegajo, no me animamos, ay, decía, me encuentra a mí, flaquito, y bueno, y él siempre cuenta eso, siempre cuenta ese tipo de cosas, y después la, eh, 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 después continuó el procedimiento en la técnica, en el Departamento Judicial de la Policía, de tanto en tanto, él venía así con informaciones, con novedades, trayendo otro lote de documentos, bueno, él era incansable, una persona, pero, pero con una, eh, con una pasión, con una energía, en, en lo que hacía en el tema de la, de la educación ambiental, eh, eh, Martín Almada es un, era un fuera de serie, ¿verdad? Era una persona que... Era un fuera de serie. Sí, era una persona que, eh, definitivamente, cada conversación con él era, era, eh, una, eh, tenía una riqueza, un contenido, y siempre él buscando, eh, viendo la forma de cómo ayudar a la gente, cómo, eh, y referido al archivo también, cómo nosotros podemos producir más. En fin, en fin. Doctor, ahora te iba a contar el, el, el episodio, su esposa te llegó a contar en persona, no digo, ya en trámite judicial, o algo así, sino como a una infidencia, o charlando, te llegó a contar lo de la muerte de su esposa. El aseguraba, bueno, eh, en los tiempos en que él estaba, estaba preso, era torturado. Sí. Y basta una simple, un simple ejemplo. La foto de su ficha, si ustedes bien, seguramente eso se publicó, era una foto de una persona al que acababan de garrotearle, pero, eh... Sí, el pelotito parado, sí. Claro, eh, eh, ese era el estilo, ¿verdad? Cuanto más saña tenía el, 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 el torturador, más, eh, puntos, eh, ganaba, ¿verdad? Porque ese era el sistema del régimen, ¿verdad? Entonces él contaba que cuando le torturaban, incluso el día del hallazgo, él decía, acá hay cassette, acá seguramente están, eh, la, la, lo que le hacían escuchar a mi esposa cuando me torturaban, cuando estaban a punto de matarle. Y él dice que su, él afirma, y en su caso, él atribuye la muerte de su esposa a las torturas psicológicas que ella permanentemente era sometida, ¿verdad? Es más, él murió teniendo una sentencia condenatoria a su favor en primera y en segunda instancia, ¿verdad? Eh, después de casi veinticinco años, el caso Martín Hermada llegó también a, ahora creo que está en la corte. Doctor, eh, acá, bueno, muchísimas preguntas y comentarios ahí con respecto a este tema. Eh, vos estuviste, perdón, que te tuté, doctor, como director de hecho del museo, ¿verdad? Sí, sigo, sigo estando allí. Ah, sí, sigo estando allí. Ya, eh, acá preguntan, y esto creo que es así, ¿verdad? Efectivamente que el caso de, el parricida, eh, eso también está en el archivo, ¿verdad? Sí, sí, también tenemos documentos. Y, de hecho, en la policía, no solamente, pero eso decía, hay algunos documentos anteriores a mil novecientos milenta y cuatro, ¿verdad? Eh, y ese caso incluso fue, hay libros publicados, el último caso de ejecución aquí en el Paraguay, eh, eh, de pena de muerte fue el caso de Gastón Gadín. Y hay muchos otros casos así, eh, de pronto apartados, y después también fueron llevándonos, como de un museo y archivo, fueron llevándonos otros documentos, ¿verdad? Pero es una fuente inagotable eso de importancia histórica, política, jurídica, para la comisión de verdad, para procesos en el exterior, para la operación Cóndor, en fin, siempre, nosotros somos noticia, eh, una o dos veces cada, cada mes, ¿verdad? Siempre hay algún relato, algún hecho, algún episodio que tiene relación con el archivo y automáticamente hay un sistema de búsqueda que uno pone, pone un nombre Marini y va a aparecer algún dato de Marini allí, de algún estudiante, por ejemplo, Payos Cuba, ¿verdad? Que era, eh, ya en la época de estudiante, era presidente del centro, era de mi misma época, hay datos de Paraguay, de estudiante, obrero. No tengo acceso al documento, tengo acceso a que está el dato, pero el documento tendría que irme a buscar el archivo, ¿verdad? Así funciona. Claro, claro, hay un link en la página del Poder Judicial que lleva al archivo, ¿verdad? De hecho, nuestro gran sueño es eso, que eso cualquiera pueda acceder. Estamos en esa tarea, ¿verdad? Todo es también costo, todo es recurso, todo es tecnología. Hoy en día, nuestro mayor anhelo es entusiasmarle a los jóvenes, ¿verdad? Por ejemplo, yo les digo siempre, ustedes pongan archivo del terror de Paraguay y van a ver lo que es, y de ahí ya salta, pero muchísimas informaciones de esto. Y ahí estaba, no sé quién estaba manejando el archivo, ahí creo que estaba la señora Palau, ¿verdad? Rosa Palau, ella es la coordinadora. Y te orienta a la Gran Siete, ¿verdad? Te muestra todo a gustazo. Ah, sí mismo, tiene, en fin, más de 30 años trabajando ahí con nosotros. Yo te decía, al tercer día, ya con la ONG trabajamos, ella fue justamente la primera que se incorporó con nosotros, ¿verdad? Qué bárbaro. Doctor, bueno, está la promesa, entonces, que eso en algún momento va a estar todo, digamos, disponible para poder acceder desde internet, porque hoy en día uno pone el nombre, encuentra el nombre, pero no puede acceder al documento. Ojalá que se pueda llegar a eso. Tenemos que pedir una autorización, según leo en la página. Para poder acceder. Con eso, con eso nos dan, o sea, que uno puede ver el documento, puede pedirnos, ahora, para que ese documento sea utilizado, entonces pasan allí, nosotros le ponemos la firma, la certificación, que es del archivo. Esos documentos forman parte de la memoria del mundo y tiene cierto rigor también, muchas veces, para su, para, en fin, para emitir en papel, ¿verdad? Pero está abierto allí. Ya le dimos al archivo nacional, también para que eso ellos emitan, pero tenemos el problema tecnológico y el recurso para que realmente sea así. Ese es nuestro anhelo. Estamos detrás de eso, queriendo, queriendo actualizarlo un poco. Son 30 años, los papeles ya no aguantan ciertas cosas. Bueno, esa digitalización es la que tenemos que actualizarlo, pero seguimos trabajando allí, siempre esperando visitas y fundamentalmente ustedes los periodistas, que son los que tienen que encarar, o sea, que juntos encarar esto hacia el aspecto educativo. Nuestra historia reciente tiene que ser conocida por los jóvenes y ustedes son realmente nuestros brazos para eso. Y parecería que estos tiempos, estos últimos tiempos, son urgentes en cuanto a revisión de memoria. Ah, sí mismo. Los tenemos 30 años de memoria allí, pero eso no basta, tiene que ser, esto tiene que provenir del propio Estado, eso no lo decimos nosotros, lo dijo la Comisión de Justicia y Verdad, lo dijo la Corte Interamericana en aquella sentencia referente a los hermanos Ramírez Villar, Bahuilú y compañía, que tenía que redireccionarse en la educación en derechos humanos aquí en el Paraguay fundamentalmente, ¿verdad? Hay mucho por hacer siempre, pero estamos gustosos ahí de recibirles cuando quieran. Yo, a más de esa función, siempre soy magistrado, estoy en la, en el Tribunal de Apelaciones, en lo penal también, pero en fin, de, de mi parte también, cuando eso ocurrió, bueno, mi vida dio un giro, un giro terrible, y en fin, estamos siempre cumpliendo nuestra parte de la historia y hoy penosamente Martín Almada ya, ya nos mira desde arriba, seguramente sonriendo, le recordamos nosotros hoy con mucho cariño y bueno, hizo mucho por el país, es un héroe civil que, que ya no está con nosotros de manera física, pero cumplió su misión en la tierra por su querido Paraguay. Doctor, acá dicen, y nos escribió un amigo nuestro, Gillo Rivero, dice el Doctor Fernández Ignaciano, su hermanito quedaron huérfanos y su padre fue un gran luchador, lo que más me gusta de Fernández es que hasta hoy no se le conoce cuestionamientos y te mando un saludo con pueblano el amigo Gillo. Sí, sí, Gillo Rivero, periodista de mucho tiempo, realmente. Para no decir viejo, periodista de mucho tiempo. Ahora Doctor, ya para cerrar, y perdón, porque no, no era el motivo de la entrevista, pero la, la crítica a los fallos judiciales es fuerte y nosotros lo hemos dicho acá, por eso ahora que te tenemos en línea, no quisiera dejar de mencionar el caso de Rodrigo Quintana, que acá lo criticamos fuertemente, la decisión que tomaron como cámara de apelación de excluir a los padres y quería, queríamos decirte así frontalmente Doctor, porque nos pareció y nos preocupó muchísimo, nos preocupa muchísimo esta resolución que deja fuera a los padres de él. Bueno, de hecho, en primer lugar, soy uno de los primeros convencidos, no convencidos, eso lo dice la Constitución, la crítica a los fallos es libre y de pronto nosotros podemos cometer errores, pero en el caso particular estamos convencidos los tres integrantes de la Cámara de Apelación que esa es la única, la única salida jurídica para ese caso, ¿verdad? No, lastimosamente había que excluirlos a uno y en ese caso le excluye la hija en el grado, le excluye la hija en este caso a los padres y teníamos que optar por eso, ¿verdad? Y esa es la decisión que tomamos, ¿no? ¿Y crees que fue justo, doctor? Sí, bueno, Dura Lex dice aquel dicho ya que los romanos acuñaron y bueno, puede ser, puede no ser justo, ¿verdad? Porque uno de pronto ve, yo también leo, consumo de pronto la enjundia que tiene el padre o el interés que tiene el padre por allí, podríamos justificarlo que es lo que corresponde y tal vez de otra parte, ¿no? Pero en fin, de pronto la madre también, la madre de quien quedó huérfano tiene el mismo, tiene más derechos y en este caso se aplica el derecho sucesorio en que una le excluye al otro, ¿verdad? Y los fallos son en ese sentido de pronto uniformes en... Y la representante del hijo excluye a los padres, digamos. Así mismo, penosamente es así, de pronto, bueno, tenemos en derecho ese tipo de, ese tipo de decisiones que tenemos que tomar, ¿verdad? Y, y bueno, también no tenemos que desconocer más, eh, ese es un caso que tiene también su connotación política por donde ocurrió, quién es el protagonista, a quiénes se atribuye, en fin, y entonces de pronto las graderías estarán siempre un lado para uno y otro lado para otro, pero nosotros, yo al menos siempre soy consciente de mis fallos y, 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 y pueden criticarme y eso absolutamente no... Claro, no queríamos hacer la crítica de una vez que cortábamos la llamada porque íbamos terminando hablando de eso, entonces mejor... No, sin problema, siempre yo fui afín a, y nunca cerré mi, en mis opiniones a la prensa, de hecho, ya crecí así, se hablaba allí yo, cuando yo estaba en San Ignacio, hablaba por, por un parlante, así empecé, ¿verdad? Y, y si no, era, si no era abogado iba a ser periodista y no sé por qué al final no me dice también periodista pero me gusta mucho la, la función y la misión que cumplen ustedes que al final es la misma que la nuestra, ¿verdad? Hacer justicia y, y absolutamente no me molesta y la crítica mucho menos, ¿verdad? Doctor, te agradecemos el tiempo, fuiste muy amable con nosotros y quedamos, queda pendiente la, la, la visita, el archivo en algún momento. Gracias. Cuando quieran, cuando quieran, mucho gusto y realmente recordamos a Martín Armada con, con orgullo y con honor, un gran amigo y un gran, un gran, una gran pérdida para nuestra patria. Muy amable, gracias doctor. Abrazo, Gracias doctor. José Agustín Fernández fue el juez que ordenó el procedimiento para que se pueda abrir aquella habitación en realidad dio curso a la de Asdata que era un recurso que no estaba en la constitución anterior que apareció con la de 92 y que permitió esto. Cambia la historia como el mismo dijo. Cambia la historia, se esclarecieron algunos casos con respecto a este tema por ejemplo, ¿verdad? Para que puedan judicializarse seguro que también ayudó. Y cortar la mentira, ¿verdad? Cortar la mentira que no, es que... Quedan rumores nomás, inventos de los comunistas. Le dijo el comisario, mi jefe no permite todavía. Mi jefe no permite. No, no pueden entrar. Y acá la autoridad era la justicia. Claro. Uno de los casos que también se esclareció el apellido, no me estoy acordando de un caso que fue en parte de la Pascua Dolorosa de un señor que lo estaban torturando frente a los hijos y finalmente la policía lo deshuella y en el informe oficial decían que el señor supuestamente muy convencido de su vida comunista prefirió quitarse la vida antes de afrontar a la policía. Se suicidó. O que el tipo se cortó el pescuezo y no, y no pasó. Y así un montón de situaciones. Algunas están irrisorias, después están los cassettes que escuchaban de Radio Moscú, por ejemplo. Sí. Hay unos que cuentan que en una audición que se llama Alma Guarani o algo así que Radio Moscú hacía para Paraguay de hecho, uno de los Feliz de Guarani era un habitué de ese espacio, cuentan que al cierre de la programación aparece el comunista Alio Romero leyendo un poema suyo, dice el informe. Que más que poema parece ser instrucciones dadas en clave a sus camaradas. mira, oye. Para subvertir el orden de Paraguay. Y bueno, en fin, hay un montón de cosas que están ahí y lastimosamente. O sea, yo vi que puso Peña, puso en su cuenta de equipo y puso Peña. ¿Quién Peña? Santiago. Ah. Puso la muerte de Almada. Pero después oficialmente no vi absolutamente nada, no vi en Cámara de Senadores, capaz que se nos escapó, porque tampoco las redes son demasiado, pero capaz que se nos escapó, pero no vi nada del Senado, no vi nada de diputado, no vi nada del presidente del Senado. No sé si Silvio Valar tiene redes. Y el doctor Fernández dijo, el Estado paraguayo merece, tiene que darle más a Martín Armada. Además del Partido de Colorado, debería saber que Martín Armada fue su correligionario de los que se opusieron al régimen. Pero era comunista. Últimamente estamos dudando de los derechos humanos. Estos son los derechos humanos que quieren los delincuentes. Los derechos humanos. Y existen los derechos humanos solo para los delincuentes, no para las víctimas. Así es. Martín Armada era comunista. Era comunista, muy poco. Tenemos que cumplir ocho de las cinco, qué largo. Atrasadísimo. Hacemos la pausa y ya volvemos. Venimos. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias Nacionales. Pedirán a Itaipú costear compra de equipos médicos para nuevo hospital. La moderna infraestructura del hospital regional de Fuerte Olimpo se encuentra en un 95% de avance. Los trabajos deben culminar a finales de mayo. El nuevo hospital es financiado con rubros de la gobernación cuyo titular anunció que solicitará a Itaipú Binacional la compra de equipos médicos y al Ministerio de Salud la contratación de especialistas. Lo que pasa en el mundo. Putin ordena reducir la cantidad de deberes escolares para los colegios rusos. El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó reducir la cantidad de tareas escolares que reciben los estudiantes rusos, según informó el Kremlin en su página web. La reducción del tiempo real dedicado a hacer los deberes busca crear una carga educativa que sea equilibrada y provechosa para el estudiante, según señala. Putin también exige recortar el número de pruebas y exámenes. Temperatura en Asunción 31 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Color el diario completo presentó Hora de Noticias. En todos los envases de lácteos trébol encontrás la información nutricional de nuestra leche, pero adentro también viene lo mejor de nosotros, como los nutrientes del suelo chaqueño. El bienestar animal en las granjas familiares. Más de 70 años de innovación en la industria. Los más exigentes procesos de calidad. Todo para hacer la marca número uno del país. Lácteos trébol nutre tus emociones. 12 años consecutivos en el Top of Mind con la garantía de la cooperativa Shorty Set. Rodríguez, ya terminó. ¿O piensa repetir por tercera vez el examen? Para ese dolor de cabeza antes de rendir el examen y el que te agarra después cuando miras las notas, hay un quitadol. Como quitadol rapid de cápsulas blandas para un efecto mucho más rápido. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Air Supply, el concierto presentado por Misa y Banco Itaú. 6 de abril Jat y Golf Club. Compra con tus tarjetas de crédito Itaú hasta en 10 cuotas sin intereses. Entradas en Etiquetea.com. PY. Produce One Entertainment. Invitan ABC FM y ABC Color. Hola, Víctor, ¿qué pasa? Marco, me parece que hoy no voy a poder ir a trabajar. Esta tarde tenemos un partido contra los de Depósito a la Salida, no podés faltar. Sí, pero tengo una gripe tremenda, no llego. Víctor, satisfeneale a la gripe, amigo, ahora mismo con Satifene Grip. Satifeneale a la gripe con Satifene Grip. Antigripal en cápsulas blandas de rápida acción. Satifene Grip alivia los síntomas gripales para que vuelvas rápidamente a la normalidad. Marco, ¿cómo andamos? Le Satifene a la gripe. Voy de titular esta tarde, ¿eh? De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Oye, ya poporá se hace bien. Oye, ya pojetereí se hace rico. Oye, ya poñan de gusta jaisha. Se hace como nos gusta. Oye, ya po paraguaype. Se hace en paraguaype. Borí, borí, la mejor sopa del mundo. Magui y pechugón te invitan a disfrutarla en tu casa. Del 25 de marzo al 7 de abril tenés 15% de descuento en gallina pechugón y caldo de gallina magui en los mejores supermercados del país. El sabor que más nos gusta lo haces con Magui y pechugón. Llegó la nueva Honda ZR-V. Diseño deportivo, tecnología de punta y un motor 2.0 que te dejará sin aliento. Conectividad total, seguridad en cada detalle y espacio de sobra para que vivas al máximo cada aventura. Encontra la Honda ZR-V desde 39.900 dólares. Hace un test drive en cualquiera de nuestras sucursales. Conoce más en www.onda.com.py Representa Vicar S.A. Choriqueso Chorpi el auténtico, el original en nuestros salones de venta y los mejores puntos de venda del país con la calidad de la cooperativa Chorpi S.A. Banco Atlas informa la hora. 17 con 14. Te acompañamos en cada momento. Compromiso Banco Atlas. Los datos del tiempo son presentados por Air Europa Tú decides. Cielo nublado en Asunción a esta hora 32 grados 8 de temperatura sensación térmica 36,2 humedad 51% suplementos del este sureste a 7 kilómetros en la hora. Los datos del tiempo fueron presentados por Air Europa Tú decides. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. 15 de las 17 informe del tránsito Avenida Gatimí en el cruce con Montevideo y con Colón reporta algunas demoras. También el carril de salida a la avenida Costalena Norte con demoras de hasta 6 minutos a esta hora. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida el Puma Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre un plan médico que se ajuste a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Carrera más salvaje del mundo. Puma Energy calidad para la exigencia más salvaje. Casa Marco para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baño, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco Pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Casa Marco para su cristal templado Templex. Templex. El Flash ABC Motor es presentado por Cubiertas Exbri. Calidad, innovación y precios convenientes. Elegí Exbri y viaja seguro. Los superpilotos recomiendan Super 97 de Petrobras, la Supernafta, Touring y Automóvil Club para baño. Estamos con vos. Liberty Media anunció este lunes la adquisición de la empresa dueña de los derechos del Mundial de MotoGP. La empresa estadounidense comprará el 86% de Dornasport por 4.200 millones de euros. Liberty Media comunicó este lunes la compra de un gran porcentaje de Dornasport. Dueño de los derechos del Mundial de MotoGP. Estamos muy contentos de ampliar nuestra cartera en el sector del deporte y del entrenamiento con la adquisición del campeonato de MotoGP, expresó Greg Maffei, autor de la empresa estadounidense en un comunicado. Los americanos adquieren en efectivo y en acciones el 86% de Dornasport por un monto de 4.200 millones de euros equivalente a 4.528 millones de dólares. El Flash ABC Motor fue presentado por Cubiertas Exbri. Calidad, innovación y precios convenientes. Elegí Exbri y viajaseguro. Los superpilotos recomiendan Super 97 de Petrobras. La Supernafta, Touring y Automóvil Club para Baño. Estamos con vos. Conductores y aficionados al rally, recordemos que la seguridad vial es responsabilidad de todos. Antes de encender el motor, asegúrate de que todos los ocupantes tengan abrochados sus cinturones de seguridad. Respeta las señales de tráfico y las indicaciones de los organizadores. Touring y Automóvil Club Paraguayo desde 1924. Estamos con vos. Asunción estrena el más equipado y moderno autocentro con el sello Exbri. Bienvenidos a la nueva era. Tu vehículo en manos de expertos con tecnología de vanguardia, asesoramiento y venta de nuestras cubiertas, montaje y balanceo. Autocentro Exbri Asunción Avenida Ucedia Yalacasi República Argentina Un servicio diferenciado y profesional de máxima calidad. Autocentro Exbri Asunción Vení a vivir la experiencia Exbri. La experiencia de Ale Galanti ha vencido los terrenos más duros de nuestro rally. La pasión de Beto Ramírez ha desafiado al máximo sus límites en el rally y el cross country. El talento de Oscar Vidal lo ha llevado a las pistas de LMP3 más exigentes del mundo. Ellos son los super pilotos y recomiendan la Super 97 de Petrobras. Super 97 Super 97 Super 97 Una nafta con aditivación superior que le brinda mayor desempeño a tu motor. Super 97 de Petrobras La Supernafta Diego Marini Leti Medina y Víctor Ríos hacen ancho perfil. Luischo a ver si para este domingo de Pascuas nos regalás aquella música que dice corre, 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 chipero come, chipá. Come, corre, 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 timeno Come, si, fa, vela, come, sei Come, si, fa, con tu el pobre que hay Come, si, fa, come, si, fa, come, si, fa, 20 de las 17 seguimos en ancho perfil hasta que alguien diga lo contrario. Buenas tardes para todos. No va a pasar. No va a pasar. No des ideas tampoco. No. Vi un italiano que hizo chipa en Italia también. Ya falta de influencers locales también los tanos hacen chipa. Britney de Quimedina y el Choco siempre le escucho. Pero qué privilegio. El archivo del terror. Qué vale. Siempre me divieron. Súper, súper, súper. Mira, las tardes siempre, mis tardes siempre llenan. Y así es mi trabajo, hermano querido. Así es nuestro trabajo. Qué lujo, doctor. Ponen un poco, atención, Tweety, ponen un poco exclusiva. Atención. Atención, Tweety 2, atento. Exclusiva. Hay no, hay importancia. Tenemos. Antes de eso, doctor, en Buenos Aires era lo de las vacunas. 250 dólares en Argentina. Argentina. Ok, ¿250 dólares? Claro. ¿Es caro? ¿En dólares Argentina? 1.850.000 guaraníes al cambio de hoy, lo dice Marcelo. Atención, bueno, más mal al cambio de hoy, ¿verdad? Sí. Al cambio de los 80, no sería muy útil. Sí. Atender, pero atención, Tweety 1, Tweety 2, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Sí. Exclusiva. A ver, en Brasil, 430. La vacuna. Vacuna. A ver, la edad de 40, 60 años. Sí. Dos dosis con intervalo de 90 días. ¿Cuántos reais? A ver la foto. ¿Cuántos reais? La dosis está 430 reales. Ah. ¿Esta es tu exclusiva? No, 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 exclusiva, exclusiva. la foto. Con fotos si es posible, Tweety, por favor. Uf, vamos a centrarnos, ¿sí? Todavía no estoy en condiciones de afirmar. ¿A qué? ¿A qué? La presencia. ¿Eh? Pero quiero anunciar. ¿Ya qué? Que este programa está moviendo todos los resortes, tentáculos. Ah, yo pensé que está, no me lo he dicho. Influencias. No, no, autor, esperá. Tranqui nomás vos, Doc. Atención Tweety, exclusiva, tírame otro, que más se me gusta. Exclusiva. Con fotos, por favor. Así que vamos a tratar las seis. Con fotos, por favor. No tenemos material. Sí, ya le he compado. Estamos cerrando para que en esta mesa podamos tener como invitada a Milly, la cachorrita. ¡Bravo! 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 Esperen. Calma. Tenemos más. Calma. Va a estar en la mesa alguien del Ministerio del Trabajo también. Tenemos más. Te pido, ¿verdad? No sé si les gustará a ustedes, pero a mí, a mí por lo menos. Exclusiva, tirá. Pero pues ya, esperando un poco. Sin ofender, consuman lo que yo hago, ¿verdad? Ya consumís, después con lo que ella hace, por lo menos. Sí, consumimos. Y no sé si les ha de gustar la cumbia. Me encanta, Milly, me encanta. Pero lo digo con toda la sensibilidad y con todo el respeto, ¿verdad? Nos encanta, Milly. Hablando de una cosa. Vos de que consumís, consumís, eso sabemos. mucho. En exceso. Mañana tenemos Copa Libertadores. Tenemos. ¿Qué? Que sepan los compañeros de Cardinal Deportivo. Sudamericana mañana. Sudamericana. Que no nos van a mover de acá. Que no vamos a ceder un milímetro. ¿A qué hora sería el partido? El partido a las dieciocho. Pero nosotros tenemos programas a las dieciocho mañana. Sí. Porque nosotros queremos. No nos vamos a ir. No nos vamos, ¿verdad? No nos vamos a ir, Nico, no nos vamos. Y el miércoles. Mañana programa completo de rabia. De rabia. Y el miércoles ya está el horario. Yo digo que no tiene más que haber previa. No nos ha pasado nada. Yo digo nomás, para venir a hacer una previa de media hora, deja y te nomás. De ja y te nomás. Para venir a dejar la caña de ancho perfil nomás otra vez. Para hablar, o sea, es que comiste, es que no comiste, deja. Y a nosotros llevamos una herramienta cuando nos vamos a acá, pero de dicha hora, pues. No, van a tener que ganar el fútbol. Sí, está mal. No sé lo que es eso. Muy complicado. 23 de las 5. Un montón de mensajes queremos ir leyendo también. Hay muchas novedades del día. A nivel investigativo, seguramente está por un lado el tema, che, la fiscalía animó con todo lo que se iba a conocer de la filtración de llamadas. O sea, no pasó nada. Ya no nos calienta nada, por lo visto. Pero, y en la cabeza del Ministerio Público dijo que está todo bien. Estamos investigando. Está todo bien. Se publicó, y se está probando que hubo una comunicación entre el abogado y el fiscal que le da orden al abogado y al fiscal. Y el testimonio que respondió lo mismo. Lo mismo. Cualquier pregunta es la misma respuesta. El titular del Ministerio Público dice que se ajustó todo a la norma, toda regla, todo. Que no está bien. Por lo visto que ya no nos calienta nada. En cuanto a hambre cero, también novedades hoy que estábamos justamente cubriendo nosotros la información. Los estudiantes rechazan el programa del gobierno denominado hambre cero. Pero no. Y hablan de algunas medidas de fuerza incluso. Que todavía no están confirmadas, no hay fechas específicas, pero hablan de paros. Sí. Que se podrían dar entonces. Y hablan pidiendo modificación, por ejemplo, en el régimen de los alimentos que piden que sean universales. Repasando un poquitito lo que fue el día. Ya hay fiscal también en el caso atropello a ciclista. Nosotros vamos a concentrarnos en eso, ¿verdad? Después vamos a hablar seguramente de si el reglamento y todo lo demás, pero por el pronto que se haga justicia con respecto a él. Al agresor. La vacuna cuesta acá. Les quiero, no sé que no entiendo bien el mensaje porque está en un encriptado portugués con respecto a... A vacina. A vacina. A vacina. Con respecto a... A cerveja. A la cerveja. Ve y gelado. Impresionante todo lo que cuenta el juez. Programón en el ancho de esos vasos. Sí, no, realmente muy impresionante. A mí me gustaría traerlo acá un día y quizás podamos ir una tarde ahí también para ir leyendo los documentos porque es muy impresionante. Es muy... Porque una cosa es contar y yo creo que a las generaciones nuevas le falta un nuevo relato de lo que fue porque la mayoría de lo que se contó post dictadura fue con gente que estaba muy metida en el tema como protagonista y ahora creo que ya hay una generación de comunicadores de estudiosos de diversas áreas también de lucha por los derechos humanos que ya está un poco más apartada de lo que fue vivir eso en carne propia. Entonces me parece que el nuevo relato también puede ser interesante porque se mira desde otra perspectiva ya porque la gente que vivió demasiado en carne propia tiene un relato y que nosotros lo conocimos en su momento no se aparta de eso. Pero nosotros podemos volver a contar la historia y seguramente quizás nos llaman la atención otros hechos que hay que significar y que la gente tiene que saber acá en nuestro país en lo que hoy la cárcel de Emboscada funcionó un auténtico campo de concentración donde la gente era llevada sin más sin orden sin nada para ocultarlos de la mirada internacional y algunos embajadores que de repente rompían las bolas con el tema de los derechos humanos. Entonces ese es un relato que hay que tener para no repetir errores porque uno piensa que es difícil que se vuelva a una dictadura de ese tipo en estos tiempos que vivimos pero la forma de autoritarismo es seleccionar los derechos. Ya no vas a tener un King John 3 acá en Paraguay probablemente no pero hay otra forma y finalmente perder los derechos igual sea hablando o sea duro quien está al frente. esta vacuna está indicada indicada para quien no tuvo dengue mas también puede ser aplicada quien ya teve o sea puede ser aplicada para quien ya tuvo ah gracias gracias porque no y dadio o sea edad de 0,4 a 60 años son dos dosis con intervalo de 90 días 90 días la dosis está en 400 430 reales y ahí es lo que no entiendo puede seguir haciendo en portugués por favor y en la T4 euros más ah puede pagar con un pixi pixi es dinero 417 pixi ah perdón 430 si es acrédito y si es plata o pixi pixi es un sistema de pago como para nosotros sería no se transferencia de dinero 417 es un sistema como que se llama CIPAP 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 ofrecemos también el combo dice de las dos dosis por 788 y 750 en dinero es pixi o pixi que es lo mismo que dinero existen algunas contraindicaciones para esta vacuna dengue los últimos 6 meses vos estás haciendo traducción directa impresionante la parte numérica me cuesta más dengue los últimos 6 meses ser gestante o lactante puede en portugués mismo ya por favor está en uso de antibiótico estar con fiebre usted ha tenido febre en las últimas 24 horas perfecto nuestras aplicaciones pueden ser presidenciales o a domicilio presenciales no tendrían que ser la vacina medio jodido si no o te pueden dar un dardo tipo dactari ambas solamente con haciendamento previo está en falta en Brasil no perdón en FOS está en falta si querés yo te consejo otra cosa pero se puede conseguir dice Choco que tal si comparten escena ustedes mañana en la previa con eso de deporte dice Dani no hermano querido es nuestro trabajo nosotros somos una isla nosotros vamos a ser sinceros cada vez estamos más solos estamos totalmente aislados estamos aislados pero eso no nos va a milanar ya no nos quieren pero eso nos pone más fuertes como equipo nos hace mucho más fuerte porque tenemos la voz del pueblo a nuestro lado y si el pueblo está a nuestro favor ¿qué miedo puede tener? si eso no es del pueblo ¿dónde está? ¿dónde está el pueblo? un pueblo ya que estamos en portugués hagan pues el ancho tour del tema del terror con varios capítulos sobre los archivos del terror yo le pido perdón dice Susana yo le pido perdón por el tema de la chipa porque fuimos parte de lo que fue un un no sé ¿eh? una ya se abusó con la chipa vos decís vos se abusó tiró partido Chimén abusó tiró partido Chimén abusó eso no escuchó a los brasileños ¿verdad? nosotros no nos escuchamos vi uno vamos a hacer canapé de chipa con paté pero la gran puta canapé de chipa vamos a hacer la prepisa con la masa de chipa eso no debe ser rico no morder eso no es fácil no y sobre todo si tu comedor está así medio delicado ya aparte todo el mundo haciendo chipa hagan otras cosas hay muchas cosas de semana santa un huevo de chocolate ah no sé pero ya hubo eso ya hubo lo del huevo de chocolate está en el huevo de páscoa relleno todito rellenaban su huevo la puta los huevos rellenos yo no puedo llamar de la chipa sentí almidón en mi teléfono cuando iba pasando a lo mejor te pasó porque hiciste la ruta de la chipa primero comimos mucha chipa tenemos que confesar no le perdonamos a ninguna de las chiperías que visitamos yo que tanto que prometí cierto que no tengo otra tacuada por obra y gracia o mejor dicho por la no obra de Víctor Ríos compré chipa la masa Víctor M.O.P.C. Ríos ahí está ahí está Arnoldo Ríos vi que va a tener más radio Víctor Engineering sí voy a llorar yo así como hicimos con el metrobús vos no teniste más macete de Lirevi para que me enviate en moto pausete pausete yo compré la masa hecha y cociné en Air Fryer voy a hacer lo mío fue totalmente se puede hacer un chipatana en siete minutos estaba mi chipa y yo le puedo asegurar que ni ni el catador de chipa va a decir ah no puedo decirte algo el hombre paraguayo el hombre paraguayo ¿dónde está el hombre que prende el tatacuada? con la silla con la silla ¿cómo se llama? silla bro ¿cómo es? silla yo cometí en el micro banda mi chipa y no me salió tan bien porque yo no tengo esa casa no el Air Fryer un horno nomás solo un horno que soy paraguayo porque el de los amigos allá de Naranjito aunque soy paraguayo crack tap tap pero lo rico que no te puedo decir lo que estaba congelada mi chipa y le metí ocho minutos no sabes lo que salió tú me dices ¿cuándo hiciste esto? yo ponía cara de no no hice yo vos comés o aquí cuando decís no hice yo pero que estás diciendo que sí hiciste no sé lo que no ¿qué voy a hacer yo? y sí era una locura rica bueno la diferencia es que a vos se te cree yo puedo decir ah no igual no me cree o sea pero ya o vale mal el tema de la chiva yo le pido por favor a los influencers que busquen otra otra actividad y vos ¿vos qué hiciste? ¿estuviste en contacto con el tatacuá? ¿no? no no puede ser no puede ser la gran puta Víctor vos sabés que vamos a tener que buscar de verdad sí ya habíamos hablado años anteriores que vamos a tener que buscar a un campesino de verdad sí yo me fui a mi valle descansé y comí este ya no nos sirve más vamos a hacer una convocatoria no pero que esté acá pero no le vamos a vender más como pero ella va a ser Víctor Ríos y buscamos un chococue el yoke ya no yoke estoy a decir york pero uno que diga así con el sombrero pirino con yoke y el chicago bulls perdón pero rompe un poco el estereotipo estoy escuchando el programa excelente con mis alumnos de la UCA visitamos el museo de la memoria chicos de 20 y 21 años desconocen completamente esa historia un abrazo grande querido Camilo realmente es así ya desconocen muchos de los chicos se te cayó la cédula con la referencia adaptar y que vamos a hacer haciendo los trabajos hermano querido mañana Ancho perfil hasta las 17 y 30 o sea tuvimos que ah mirá está el fallo del arbitraje es duro tire y afloje allí con la gente y bueno esto ya va a ser así sí en principio ellos querían entrar a las 17 y le dijimos no señor esto ya no cómo se busca vos entras al museo de la memoria al museo pones archivo del terror nomás tenés que poner y te vas a llevar a una página del poder judicial donde vos vas a encontrar un buscador entonces vos ahí podés poner el nombre de tu familiar incluso podés poner si por ejemplo tu familia era febrerista podés poner la organización en la que estaba o si era de muy poco o del partido colorado incluso podés poner hoy la fecha en que vos crees que más o menos puede haber datos de los años en que vivió o el año en que fue joven lo que sea y vas a encontrar si es que algún familiar tuyo está ahí o si vos mismo está ahí vas a encontrar la información es una página de la corte suprema de justicia que tiene así de sencillo un buscador y va a poder ir poniendo los nombres y te van saliendo la posibilidad o te va a contar que hay algún documento y es muy interesante tenemos que cumplir nosotros si señor atrasadísimo no hicimos los pausas nosotros no no hicimos atrasadísimo los lunes en farmacia catedral arrancás con energía con descuentos hasta el 50% de vitaminas y suplementos además comprando contigo money obtenés 20% de descuento en todas tus compras para más consultas llamanos 6277000 o al 0982927610 en farmacia catedral desde 1905 amamos cuidarte dice buenas tardes acá alguien ganó algo que te pasa acuérdate que está en radio y en youtube alguien ganó algo en el programa de victor florentín dice tenemos la lista de ganadores no no porque a mi me preguntaban yo no sabía que era el programa de victor ayer de mañana viste que están dos victor los domingos los domingos estamos victor florentín victor florentín pero a mi me preguntaban si era el programa de victor no el botín y no el botín ya se entregó que era de don arzamendia te acordás más rendimiento y menos consumo esto es lo que lográs con los nuevos camiones mixti de shonday que llegaron al país buscando perfeccionar lo excepcional elegí diferentes modelos de chasis cabina o con furgón refrigerado de fábrica conoce más contactanos 021 729 78 78 8 como que va mi camión así cuando escucho choque como ande choque hyundai 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 que le pasa qué le pasa que no arranca vamos hermano querido y la rueda y la rueda se le tranca que le pasa a mi camión qué le pasa que le pasa que le pasa que no arranca qué no arranca tan buena dirección y la rueda y la rueda se le tranca vos sabes que dice que en unos años en Japón todos van a ser apellidos Sato le llaman eso que loco eso que loco verdad Sato Sato que sería el apellido más popular de Japón y hoy publicó ABC un estudio el digital si todos van a ser Sato son fáciles también verdad Sato Masoquita vamos a ser González nosotros todos acá claro más o menos si pero son todos parientes estudio proyecta que todos los japoneses tendrán el mismo apellido entre 500 años y va a ser Sato ese apellido ¿qué piensan nosotros en Japón? eh acá hay Sato ¿sera que hay? ¿shifri de tu yo quién? Shifri Shifri exclusiva ¿sabes dónde puedes guardar tu exclusiva? ¿eh? ¿dónde? ah ah mira un poco mira un poco tenemos Sato acá o sea que mira un poco cerca Sato 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 Diego ese airfryer espectacular espectacular ser la chiva con ese mejor que el horno yo tengo tan alto en el tatacuá pero no no perdamos el tatacuá ¿qué haces bro? morí en un día haciendo fuego me salía todo quemado quilombo el tatacuá ¿tiene negra? si hay que hacer un airfryer no me tenés que comprar tu leña o catupiri o catupiri o catupiri catupiri no te lo robamos hacernos guácala acá en Renaultzor no más con el empujatripa por dios doctor retalna top of mind 2024 en categoría leche es para para que ese queso sardo el trébol es una visada sardo es una belleza es el lindo redondito y su gustoso sus valores más o menos qué niveles están pero mira para el bolsillo de periodista también pensaba espectacular hace tres años hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por los consumidores en todo el país seguiremos trabajando para seguir siendo la más elegida lactos trebol ponemos toda nuestra pasión capacidad y profesionalismo para ser la marca número uno del país lactos trebol nutre tus emociones garantiza cooperativa short y ser para que me enviate en moto si te duele la cabeza si era moto la espalda los piso los ellos así señora ellos pues su bequita adolfo esperana acción segura y eficaz que brinda alivio total para todo tipo de dolor por algo la marca preferida de los paraguayos para cada dolor hay un quitador así que no te olvides señor pues sube quitador es de las que a nuestra calidad su seguridad de venta libre en farmacia si los síntomas persisten consulte a su médico yo estudié medicina dice un mensaje justamente en tucumán para cruzar la frontera tenía que pedir un permiso en la comisaría séptima por unos años fue así si totalmente de acuerdo y muchísimos estudiantes paraguayos fueron estudiando a la argentina o al uruguay verdad para porque tampoco podían ingresar acá en la una y por tema político a mucho le pasó qué tal cómo están bien ustedes saben cómo se dice cauría de gatos en japonés como les digo a kukomishi yo les pido con ellos a japonés la que sacó en uecero y nada ya casi vamos a todo bueno dentro de poco todo short y si somos bueno como se dice quiero comer asado en japonés short y te ofrecen la más amplia variedad de embutidos de calidad de acercate a tu punto favorito elegí entre jamón cocido jamón nada fiambre parís o fiambre primavera en prácticos envases listos para disfrutar también puedes elegir los eliciosos panchos chorizo de bien parrillera morcillas y faltarle choriques o short y ya gusta garantiza cooperativa short y que rico víctor en pedrado chino ahí está ahí calma tenemos que hacer la pausa ahora hola gordo que hace como andamos sabes que yo hice las chipas y si en el art fryer hola y medio así medio popular y a otras les puse así un poquito de pancetitas y bien cortadas salteadas boludo una locura de crazy crazy el tema que se vio como andamos de bro yo cometí en el micro anda mi chipa y no salió también porque yo no tengo esa casa que pasó hormiguero se está está que está aquí mambo yo piro voy a hacerme a la parrilla yo le puse almidón de alemania la leche tiene que ser la vaca tiene ser de raza y queso cheddar o cuartirola o catupiry le buscamos un nuevo enfoque a tus tardes ancho perfil banco atlas informa la hora diecisiete cuarenta y tres que hace bro invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar nuestro plan siempre es cuidarlos informate sobre el plan médico que se ajuste a vos solicitando un asesor de ventas al 061 504 524 tu servicio más completo con un email buena salud un quitadol fuerte que brinda una alivio total para cada dolor hay un quitadol ello push be quitadol venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulte a su médico llegó la nueva onda z rb diseño deportivo tecnología de punta y un motor 2.0 que te dejará sin aliento conectividad total seguridad en cada detalle y espacio de sobra para que vivas al máximo cada aventura en contra la onda z rb desde 39 mil 900 dólares hace un test drive en cualquiera de nuestras sucursales conoce más en triple w punto onda punto com punto p y representa vicar esa tu viaje escolar empieza aquí descubre aprende enseña y diviértete en cada página con el abc escolar contenidos súper actualizados ilustraciones coloridas un pasaporte al mundo del aprendizaje todos los martes gratis con tu diario apoya fabercaste sale un choriqueso otro choriqueso para el asado vamos a disfrutar es el auténtico el original para el asado no puede faltar dame también el de viena la bolsilla la butifarra que rica está choriqueso chorti el auténtico el original en nuestros salones de venta y los mejores puntos de venta del país con la calidad de la cooperativa chortizer soy la generación que nunca se compró terrenos baratos me vas a decir que comprar un terreno con las cubotas actuales es imposible por eso inmobiliaria del este pensó a los jóvenes creando un nuevo producto innovador llamado lote programado un sistema donde puedes programar la compra de tu terreno de 200 mil guaraníes eso es lo que yo necesito es súper fácil bajar su aplicación de idesa creas tu cuenta de lote programado haces el primer aporte y listo disfruta de múltiples beneficios como la cuota de lote que elijas puede ser un 50% más barata puntos en efectivo por estar al día y exclusividad en futuros lanzamientos y proyectos inmobiliarios de inmobiliaria del este comienza hoy a construir ese futuro que te mereces un producto innovador de inmobiliaria del este máximo respaldo a su inversión llama al 6 27 7 mil farmacias catedral 6 27 7 mil farmacias catedral vivir cada día disfrutar en familia saber que alguien siempre nos cuida llama al 6 27 7 7 mil farmacias catedral 6 27 7 mil farmacias catedral hasta tu domicilio y a cada rincón llevamos la mejor atención y porque amamos cuidarte en farmacias catedral 6 27 7 mil Diego Marini, Leti Medina y Víctor Ríos hacen ancho perfil ¡Gol! Es bueno, es bueno, Edu, es bueno, Edu Fabio Martín. Yo no me enamoraría como vos, pero tienes cosas interesantes, pero hay que seguir viéndolo, tranquilo Ariel, tranquilo. Vos mismo dijiste que en Cruzeiro hacía muchos goles. Se cansó de hacer goles de tipo, sí. Este se va a cansar de hacer goles, Fabio Martín. Este va a ser el no Alex Rossi de Cerro. ¿Cuántos goles pensás que va a marcar de acá en adelante Edu? No, no sé, eso no sé. En la temporada, digo. Pero jugá, te digo, está diciendo que es el nuevo fenómeno de Cerro. No, no digo fenómeno, pero va a marcar muchos goles. El nuevo Rossi. Va a ser el nuevo Alex Rossi de Cerro. Sí, señor. ¿Te gusta Edu, Juan Martín? Sí, hoy demostró presencia en el área, pero a mí me gustó más a Guayo, la verdad. Pero ahí te cuentan a jugar donde Edu patea y se la saca a Anthony Silva. Esa acción es normalmente un tronco no te hace. Tiene movimiento interesante. ¿Es un crack, Ariel? No, no, crack no. Pero yo creo que por la característica que demuestra va a ser goles en Cerro. 48 de las 5, entusiasmado Ariel Julián Marecos. Sí, desaforado. Sobre excitado. Un excitado. Es mucho para un gol, ¿verdad? Pero bueno. Edu, carajo. Ellos tienen ojo también, ¿verdad? Viste que cuando ya ves que van a dar bien. Imagínate cuando. Y garganta aparte de ojos. Garganta. No digo para gritar los goles. Mucha garganta. El gol del campeonato, ¿qué pasaría? Edu, si mete el cerro, se sale campeón. Sí, así mismo es. Gracias a toda la gente, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo audio y mensaje lastimosos. No podemos pasar todo. Ustedes comprenderán. Pero bueno, de cualquier manera les agradecemos mucho. Hoy presentaron, en teoría, en teoría vamos a tener pronto, vamos a poder decirle chavo a la factura escrita, ¿verdad? Eso es lo que hoy decía Orbe. Para pequeños contribuyentes está el plan. Creo que hay que inscribirse. Vamos a ver si mañana podemos hablar de ese tema. ¿Qué dirán los contadores, verdad? Es que ya nos da gusto pagar impuestos, obviamente. Nadie quiere pagar impuestos. Y más cuando te multan. Y más cuando no ves retorno. Porque si vos pagas impuestos, después tenés que pagar tu seguro médico, tenés que comprar agua embotellada, tenés que pagar seguridad privada, colegio privado. Cuando se ufanan del incremento de recaudaciones, tampoco es muy... Y bueno, lo que sí en concreto es que vamos a tener aparentemente ya un sistema más simplificado de manera que no sea tampoco una tortura. Caer más, verdad. Y esperemos que no. Pero es una locura, ¿verdad? Porque si vos te vas al supermercado y el supermercado emite una factura legal de manera digital, te mandan a vos por mail y también eso entra a la SED. Porque vos tenés que otra vez... Imprimir. Se supone que con eso ya está. Ya estaría. Aparte, ¿cuántos contribuyentes hay en Paraguay? Estamos hablando, lastimosamente no estamos hablando de que todo el mundo contribuye. Realmente. O al menos no todo el mundo hace los papeles. Esa es la realidad. Porque IVA paga todo el mundo. Te guste o no te guste, tenés que pagar IVA. Ahí entramos. Vas a pagar. Así que bueno, vamos a ver si mañana podemos hablar del tema desde el punto de vista práctico un poco, ahora para encontrar a la gente. Claro, en seguida viene con las noticias. Mañana a 17.30 entran los compañeros, hay Copa Sudamericana. También el miércoles. El miércoles hay Libertadores, juega Libertad en Montevideo y juega Cerro donde... Cerro en Chile. Contra Colo-Colo. Sí, sí. A la Gran 7. ¿Fueron los muchachos a Chile? No sé. Es un destino medio complicado, ¿verdad? Por distancia, digo. Cariño también. Caro. Sí. Y para irte en auto a Chile y medio... Es largo el viaje. Es larguito. Sí. Hay gente que lo hace. Bueno, de hecho hay colectivos que lo hacen, ¿verdad? Bueno, fanatismo también. Tienen que tener un poco de tiempo también, ¿verdad? Para ir. A ver qué dice la gente antes de irnos. No, no, así no. Así no. No, no, es así. Por favor. Vamos a respetar a los compañeros. Se respeta. No, es su trabajo, hermano. A ver, ¿qué le diría hoy? No, 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 no. Hola, buenas tardes, Ancho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estuve haciendo chippa los tres días por ahí. Y bueno, lo que sí fue de la siguiente manera. Mi esposa, un botín es atacuá. A ver, se hagan basculas atacuá. A ver, vamos a ir. Ja, 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 ja. Lo sé. Saludos a tío Alberto. Saludos a tío Alberto. Hay gente paraguaya allá, dice, para el partido Colo Colo Cerro. Claro, hay muchos paraguayos radicados en Chile, ¿cierto? Como acá hay muchos chilenos. Vidal habló muy bien de Cerro. Y bueno, el equipo más grande de Paraguay. Así dijo. Me refregaron eso. Estaba borracho. Qué mucha chippa, mujer. No, chá, ya no, 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 no. En el cocido, seguramente. Cierto, cierto. Él es una persona insolvente. No tiene dinero. No, 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 no. No trabaja. No, no tengo, señora. En este caso, específicamente, sería así mismo. Hola, holi, chiquis, ¿cómo andan? Ay, hola. Chucky. ¿Eh? No, no, chiqui, por Dios. No, esperanza, más rendimiento y menos consumo. Esto es lo que lográs con los nuevos camiones Mixti de Hyundai. Qué lindo. Que llegaron al país buscando perfeccionar lo excepcional. Elegí diferentes modelos de chasis, cabina o con furgón refrigerado de fábrica. Conoce más, contactando al 021-729-7878. Permito que es muy malo lo que pasó con un ciclista, pero me gustó a ese señor también, que tiene sus cositas también. Será que no fue un atentado. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudameris Bank. Con descuento de hasta el 35% en todas las categorías, más 5 de reintegro, con pagos vía QR, con todas las tarjetas de crédito, el banco Sudameris. Si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llamanos 627-7000 o escribinos 09829-27610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. ¿Cómo se le dice a Chucky en Japón? Tu tripa te empujó. Esperana será. Y 54, estamos cerca. Top of Mind 20-24 en categoría leches para Trebol. Hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores en todo el país. Seguiremos trabajando para seguir siendo la más elegida. Lactos Trebol, ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número uno del país. Lactos Trebol, nutre tus emociones, garantiza. Cooperativa Shortizer. Hola a los juventud, ¿qué haces? Hola. ¿Cómo están? Hola, Bor. Hola. Un beso. Dale. Cuando el dolor llega, Quitadol forte se activa, así dijo. Su acción analgésica antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura, Quitadol forte, puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides. Yo pues supe Quitadol. Es de las que a nuestra calidad su seguridad de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Acá comentan que en Iguazú hay muchísima gente de apellido Sato. Un saludo también a la gente de Iguazú que nos escucha. Abrazón. Dice, mi vieja quería hacer también la chipa en el air fryer. Yo le dije que no iba a salir. Ahora vos comentabas al aire que hiciste y me va a reclamar. Y lo que pasa es que no todos podemos irnos a buscar leña al bosque. Chirca. Te ofrece la más amplia variedad de embutidos de calidad. Acércate a tu punto favorito elegir entre jamón cocido o jamón nada. Fiambre París o fiambre primaria. ¿Cómo entramos en fiambre primaria a esta hora? Sí, lo recontra. Siempre, entra a cualquier hora. Y en prácticos, envases listos para disfrutar. También puedes elegir los deliciosos panchos. Chorizos de viena, parrillero, morcillo y faltable choriqueso. Chorotí garantiza cooperativa Chorotisa. Choco, no hay que decirme, hola, partner. Hola, partner. Ya está todo cocinado, partner. ¿Se puede? Partner, te he cobrado un tiempo, partner. Era partner. Era partner. El partner. Choco, vamos a hacer recetas, ambos puños, vamos ya, choco. Ah, claro, un puño, ¿verdad? ¿Demos punga? Un puño, hermano, un puño, siempre. Choco, ¿qué te gusta más? El pancho o la morcilla. Morcilla. Chau, chau, chau. Ya está. Gracias. Cuatrocientos ochenta y ocho kilómetros de ida. Ancho Perfil fue presentado por Farmacia Catedral. Desde 1905, amamos cuidarte. Delivery, seis, veintisiete, siete mil. Chorty Beef, carne cien por ciento chaqueñas. Con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trebol, nutre tus emociones. Con la garantía de la cooperativa Chortizer. Auspicia. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pushupé quitadol. Esto fue una costumbre de mierda. Ancho Perfil. Volveremos a encontrarnos mañana para seguir informándote desde una...